... Señores y señores sean bienvenidos, buenas noches si nos ven en la noche del martes, buen mediodía si nos ven este miércoles y buenos días si nos ven el sábado por la mañana en este programa que tiene una redifusión importante en esta televisión. Bienvenidos a este braserillo en esta semana fría y de gloria, podemos decir que es una semana de gloria, así se denomina esta borrasca que está azotando y helando la península ibérica y la costa. Han desaparecido, son las últimas noticias, hasta algunas playas en el litoral español por las imponentes olas y el estado de la mar. La nieve haciendo también acto de presencia en cotas muy bajas y aquí en Castilla-La Mancha con unos efectos del temporal de mucho frío y nieve que por ejemplo han dejado a más de 21.400 alumnos de nuestra región sin clase. Los que no dejan la clase son los integrantes de la clase política española que ahora están enfrentados, entre otras muchas cuestiones, por el llamado pin parental o veto parental que partidos como Vox quiere implantar y que otros como el Partido Popular apoyan, todo lo contrario que las fuerzas progresistas de la izquierda que no quieren oír hablar de vetos en la infancia, en la adolescencia y en la educación. Hay muchos matices, también incluso hay muchas desinformaciones, manipulaciones. Hoy vamos a escuchar lo que piensan nuestros políticos más cercanos y los opinadores de esta mesa de análisis que hoy protagonizan Carmen Riólobos del Partido Popular. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, encantada. Diputada, un poco triste. Luego hablamos de una pérdida dentro del periodismo. Como decía, diputada nacional por el Partido Popular, se me cayó el pinganillo. Mario García, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jesús. Representa Izquierda Unida. Yo puedo decir que también puede representar un poquito al gobierno de este país. Claro que sí, ¿por qué no? De este país. Mis compañeros Yolanda y Alberto están en el gobierno, por supuesto. Tu partido Izquierda Unida forma parte del gobierno de coalición, de este histórico gobierno de coalición. Susana Hernández del Mazo, ella representa a Ciudadanos. Muy buenas noches, Susana. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido, muy bien. Perfectamente aquí preparados para que, bueno, como decía, escuchemos tus reflexiones, al igual que las de David Gómez. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jesús. Representando al Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista de Castilla-Alancha, delegado de la Junta de Entra la Vela de la Reina. Y fíjate, David, Susana, Carmen, podríamos hacer el programa... Cuatro Talaveranos. En Talavera. Podríamos haber hecho este programa en Talavera. De momento. Porque tenemos otro opinador, otro analista, que es Guillermo Muñoz Flores, que es profesor de Ciencias Políticas y Talaverano también, aunque de Gamonal. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, pero un matillo. Yo nací en el Casar, aunque quiero mucho a Gamonal. En el Casar. Yo nací y estoy bautizado en el Casar de Talavera, pero, por circunstancias, pues estoy en Gamonal, porque tengo allí la casa de mis abuelos paternos. Pues alguien que también tenía posesiones, por así decirlo, en Talavera de Florentino Delgado. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, que me vean los de mi pueblo. Porque también soy de la zona. Y procedo, además, en origen de las navas del Moro Conde. Entonces, tenemos que haber hecho de Navas Moro Conde. Efectivamente. De allí, al partido judicial que pertenece, Sotillo de las Palomas, Buenaventura y Montesclaro, donde tengo las raíces. Que tenemos que haber hecho el programa en Talavera, Mario. Que te habíamos invitado, porque todos los integrantes creo que hasta el presentador tiene algo que ver con Talavera. Yo estoy encantado de estar rodeado de gente de Talavera. Bueno, ya me ha dicho la dirección Carmen que vamos a hacer un brasilio en Talavera, si os parece. Así que, señores, lo iremos anunciando. No se pudo hacer en las elecciones, luego por cuestiones políticas de agenda, pero, ¿por qué no? Podría ser itinerante y envidia. Pues no quiero decir que sea un tema menor lo del pin parental, pero, hombre, mientras estamos hablando de esto, otros asuntos son actualidad, también, y marcan el interés. Les adelanto que hoy vamos a debatir y vamos a escuchar las reflexiones sobre otros asuntos de bastante relevancia e importancia. Como, por ejemplo, que España es el país líder de la zona euro, de la comunidad europea, en paro juvenil. Ojo, el desempleo entre los jóvenes españoles ya es una de las grandes problemáticas que tiene la economía española. Como los problemas que encuentran los autónomos. Hoy sí, hoy queremos dedicar a esa legión de trabajadores por cuenta propia un tiempo de este braserillo y saber qué piensan nuestros representantes políticos sobre las medidas que habría que tomar para esos 3,2 millones de autónomos, cifra que apenas ha variado desde que estalló la crisis del año 2008. Y es que parece que el mito, la figura del emprendedor se esfuma. Si no se hace algo, quizá con quitarles algo de la larga lista de obligaciones que tienen con Hacienda, con el fisco, pues podría ocurrir que incluso ese impulso a la España despoblada pudiera venir con los autónomos. Y el agua, que no falte. Que no falte en este debate y en este braserillo. Y más cuando cada semana, cada día, conocemos algún que otro punto de fricción. El último se produjo ayer tras unas declaraciones del presidente del sindicato de regantes de Murcia que dijo que duda que los pueblos ribereños de aquí de Castilla-La Mancha estén desabastecidos de agua. A lo que el gobierno de Castilla-La Mancha ha tildado de falta de respeto a estos municipios, de la cabecera del Tajo y que con ese talante demuestran que no van a ningún lado. La guerra del agua que pasa por el fin del trasvase, que no cesa, como la polémica suscitada, como decía antes, por la implantación, y vamos con el primer tema, también en Murcia, del PIN parental y que la formación de Santiago Abascal Vox contempla. Como una herramienta para, entre otras muchas cosas, para que ustedes lo entiendan, proteger a los niños, a la infancia, del adoctrinamiento, según Vox, de, por ejemplo, juegos eróticos. Es cierto que todo el mundo, de todas las edades, tiene ahora acceso a, y si tiene un dispositivo móvil o un ordenador, a la cantidad compulsiva de contenidos eróticos sexuales y de todo tipo que existen en Internet. El acceso, obviamente, ha cambiado en los últimos años, de tal manera que formaciones políticas interceden ahora para que, interceden ahora, repito, para que mecanismos como este PIN o Veto parental, que existe, por ejemplo, en las plataformas de televisión, se ponga en marcha en las actividades escolares y extraescolares, en las aulas, y que los padres sean los que puedan vetar los contenidos de esas enseñanzas y materias. Ese, por así decirlo, PIN parental de Vox, de la escuela, se ha convertido en el epicentro de un encendido debate escolar. Les adelanto, el gobierno va a recurrir allá donde sea para que no se implante. Y lo que tenemos es el Partido Popular, recordando, que esto lo implantó hace 15 años, y que los padres tienen la responsabilidad para elegir sobre la educación de sus hijos con mecanismos como ese PIN parental. ¿Qué dice Ciudadanos? Por ejemplo, el Castilla-La Mancha quiere abrir un debate en las Cortes Regionales para que no haya adoctrinamientos, dicen, ni de izquierdas ni de derechas, y solo de padres. Y en el lado contrario, el PSOE, oponiéndose, y sus socios de Podemos, totalmente en contra, o sea que la polémica del PIN está servida. Luego hablamos de más cosas. Carmen Riólogos, empezamos por tu partido, por el Partido Popular, que sí que apoya esta manera de que los padres se elijan los contenidos a través de ese mecanismo que es el PIN parental. El artículo 27.3 de la Constitución Española garantiza y establece que los padres tienen derecho a elegir el tipo de formación que quieren para sus hijos en materias relacionadas con la moral o la religión, siempre de acuerdo con sus propias convicciones y creencias. Está claro que la Constitución Española lo que pide es que los padres, que tenemos la patria y potestad sobre nuestros hijos, hagamos todo lo que tengamos que hacer porque la formación, especialmente en materias como son la religión o como es, temas que tienen que ver con la moralidad o las convicciones religiosas, sean las que quieren los padres y no que haya un adoctrinamiento por parte del Estado. Hemos vivido estos días una polémica que en realidad es una polémica inventada por el Partido Socialista y el Gobierno Socialcomunista que hay en este momento, porque lo que no quieren es que se hable del nombramiento de la Fiscal General del Estado que como todos sabemos era la antigua Ministra de Justicia. ¿Y crees que por eso? Totalmente de acuerdo. No tiene la imparcialidad que tiene que tener un cargo de estas características para defender y hacer que la Fiscalía sea absolutamente independiente y dentro del Poder Judicial independiente de lo que le exija o le pida el Gobierno que van a estar ahí detrás. Resumiendo con el PIN. Resumiendo con el PIN, nosotros tenemos clara una cosa y es que la Constitución lo que dice es que los padres son los que tienen la patria potestad sobre los hijos y los que tienen que defender que la formación que reciban especialmente en determinados temas sean la que ellos consideran que deben recibir. Y no aceptamos bajo ningún concepto las palabras de la Ministra CELA que el otro día dijo que los hijos no son de los padres. Vamos, que van a ser a partir de ahora del señor Sánchez y del señor Iglesias. Vale. Susana Hernández del Mazo, Ciudadanos. Tengo aquí el comunicado que ayer se hizo público. El partido Naranja en Castilla-La Mancha anuncia un debate general en las Cortes sobre el PIN parental porque queréis conocer las posturas de todos los grupos sobre una medida, decir, de la extrema derecha que ataca la igualdad. Por ejemplo, queréis conocer, como digo, las posturas de los partidos pero hacéis una firme defensa, lo dijo ayer David Muñoz Zapata tu compañero en las Cortes de Castilla-La Mancha de la educación concertada abocando por medidas como el Distrito Único. Esas son algunas de las cosas por las que también aboca Ciudadanos. Pero, ¿es necesario llevar a las Cortes de Castilla-La Mancha, es tan importante llevar este asunto a las Cortes de Castilla-La Mancha para que Ciudadanos se implique en abrir un debate en la región? Pues creemos que realmente sí. De hecho, desde Ciudadanos, y lo estamos diciendo allá donde estamos, pues el PIN parental realmente lo que hace es atacar a la igualdad y a la tolerancia. Nosotros no vamos, desde luego, a consentir y así nos vamos a posicionar, como ya digo, en todos los territorios, a ningún tipo de adoctrinamiento en las escuelas. A ningún tipo de adoctrinamiento, además, ni de derechas ni de izquierdas. Nos planteamos el poder llevar este debate a las Cortes de Castilla-La Mancha porque realmente queremos saber, aquellos grupos que tenemos representación en la Cámara, cuál es su posicionamiento al respecto de esta medida, que efectivamente consideramos que es de extrema derecha y que está dentro de ese designio que decimos nosotros de adoctrinamiento en las escuelas. ¿Y por qué creéis que quiera adoctrinar a la izquierda y a la derecha? ¿Creéis que de verdad, con esa medida, en la que los padres deciden la educación... El por qué yo creo que es ellos quienes deben explicar el por qué. Nosotros, desde luego, lo que consideramos es la importancia que tiene la libertad de elección del centro educativo y es ahí donde nosotros ponemos el foco de atención y se lo trasladamos, además, al resto de representantes políticos. Los padres, las madres, tenemos que tener esa capacidad de elegir qué centro educativo y, por supuesto, tenemos que tener una mayor participación en el diseño del proyecto educativo donde llevamos a nuestros hijos. Y es ahí donde realmente queremos poner, ya digo, el foco de atención. Y en casa habrá que preguntarse también, ¿no? Si el PIN parental se utiliza en casa, si a los hijos se les corta el acceso en Internet, por ejemplo, como antes decía Mario García, Izquierda Unida. Antes decía que las fuerzas progresistas de izquierdas, entre ellos, por supuesto, Podemos, Izquierda Unida, luego vamos a escuchar ya a David Cómez, que está deseando hablar, os oponéis radicalmente a que, por ejemplo, en Murcia, como ya se ha instalado, lo ha hecho el gobierno murciano, allí gobierna el Partido Popular con el apoyo de Vox, bueno, pues en las escuelas, en esos contenidos, lo repito otra vez porque la gente no lo tiene muy claro al final, pero lo repito otra vez, actividades extraescolares, como por ejemplo que, bueno, pues, no sé, juegos eróticos, que parece ser que alguna escuela programa, yo eso no lo sabía tampoco, pero bueno, en definitiva, ¿os oponéis por qué? Bueno, aquí lo que pasa es que estamos ahora cobrándonos la factura del delirio ultraderechista que resultó de las elecciones y del peaje que estaba pagando el Partido Popular por mantenerse en los gobiernos, en este caso, por ejemplo, en el de Murcia. Lo que se está intentando desde parte del gobierno pues es salvaguardar los derechos constitucionales que es la educación y que se imparten en los colegios. Yo no creo que se esté adoctrinando ni de izquierda ni de derecha, simplemente lo que se hace es asegurar derechos que están recogidos en la Constitución, donde yo estoy convencido que se adoctrina, en muchas ocasiones son las escuelas concertadas que reciben dinero público, así que yo imagino que el Partido Popular y Ciudadanos y otros partidos políticos, si realmente están en contra del adoctrinamiento, estarán también a favor de que se retire del dinero público que se destina a las escuelas privadas que se convierten en concertadas. Ahí sí que hay adoctrinamiento claro y conciso. Cuando habláis de adoctrinamiento, ¿de qué habláis? Por ejemplo, ¿de que en los libros de texto según quién gobierne se publican ciertas cosas? Pues has hecho comentarios sobre relaciones o tratos sexuales. Eso es lo que no quiere Vox. Hablado de juegos sexuales eróticos. A lo mejor lo que ellos quieren es adoctrinar en el uso de las prácticas sexuales a la manera que ellos tienen de entenderlos. Entonces, pues quizás ese sea el problema. Y lo que quieren es, tienen idealizado un comportamiento sexual que sería muy respetable, pero las personas tienen el derecho a recibir la educación, que entienden los principios constitucionales y sobre todo los profesores. Bueno, hablemos de quien gobierna en el Estado es el Partido Socialista. Tiene que tocar a todos. El gobierno del Partido Socialista ha tomado hoy especial protagonismo también la ministra de Educación, bueno, casi la portavoz del gobierno, el Partido Socialista. David Gómez, ¿cuál es la postura del PSOE? A mí es que me parece una barbaridad esto del pin parental y que llevemos una semana hablando de esto. Pues otra semana. ¿Es lo que queréis vosotros? No, el problema es que el Partido Popular está tan mal, tan mal, tan mal y es tan rehén de Vox y de la ultraderecha que cualquier barbaridad que se le ocurre a Vox y a la ultraderecha se la secundan, se lo compran e intentan venderlo como si fuera una cosa suya. Bueno, aquí rehenes creo que tiene todo el mundo. No, yo me pregunto... No, eso es no, eso no tiene rehenes. Aquí rehenes... No, Jesús, Jesús, yo me pregunto... Traslado lo que piensan los espectadores. Que sí. 120 diputados, el PP 89. Yo, en noviembre. Yo me pregunto qué tipo de adoctrinamiento tienen los niños de Murcia, esos ocho niños de un colegio de Murcia que no han podido asistir a un taller de reciclaje porque sus padres no habían firmado la autorización. Yo me pregunto qué tipo de adoctrinamiento es ese. En realidad lo que estamos es ante una polémica estéril que viene originada porque el Partido Popular es rehén de Vox en gobiernos como el gobierno de Murcia, donde no se ponen de acuerdo ni siquiera en otras comunidades autónomas como por ejemplo en el caso de Madrid donde el propio consejero de Educación de Madrid ha dicho que allí no tienen ningún tipo de queja ni ningún tipo de reclamación. Entonces, en realidad, bueno, cortina de humo, Carmen, cuando quieras hablamos de la Fiscal General del Estado o si quieres hablamos del tiempo que lleva bloqueando el Partido Popular la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Porque hay que recordar que el presidente del Consejo General del Poder Judicial fue alto cargo en los gobiernos de Aznar. Entonces, aquí podemos hablar de lo que queráis. Pero por lo menos hablamos de lo que la redacción del Brasil... Y dinos lo que ha dicho Celas, si te parece bien. No, David, aquí se habla... No, claro, pero es que aquí parece que los niños son propiedad... Es que los niños y la... Aquí barbaridades se está diciendo todo el mundo. No, 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 uno más que otros. Pero el primer Partido Popular... Bueno, señor, vamos a escuchar... Pero vosotros a los que más barbaridades dicen se lo estáis comprando, que son los de Vox. No es verdad. Jesús, Jesús, por favor, déjame terminar, porque no me dejas desarrollar los argumentos como ha dejado con los demás. No te he dicho que no vas a dejar terminar, simplemente te hago una puntualización. Los temas los de Elige la redacción de este programa. Y hay muchísimos temas que se tratan y, claro, si tú quieres venirte, yo te invito a que te vengas a la redacción y nos propongas temas. Y estaré encantado. Sí, ha sido al hilo de lo que hablaba Carmen de la cortina de humo. Pero, y para tal, queremos hablar precisamente quizá, a lo mejor lo hacemos para que entre todos los seis que estáis aquí, pues aclaremos a la gente de qué están hablando ahí. Desde luego, precisamente, porque parece que... ...que los niños y las niñas son propiedad, pues, no sé, de sus padres, del Estado, de Dios, pero si en realidad los niños y las niñas son seres humanos con sus derechos y lo que tenemos que hacer desde el sistema educativo es formarles para que tengan los mejores conocimientos, para que puedan desarrollar una vida plena y para que se les eduque, pero en libertad y que tengan capacidad de decisión y capacidad de criterio cuando sean mayores. Vamos a escuchar a un profesor de ciencias políticas, pero aparte es profesor, director de instituto, que yo creo que es una autoridad en esto, ¿no? Guillermo Muñoz Flores, que además no representa aquí a ningún partido tampoco, en este momento, ¿no? Venga, adelante. Yo tengo que decir una cosa. En esta tertulia, al menos cuando yo he venido aquí, creo que el moderador deja hablar a la gente. No es como en otras tertulias, que las veo, lea la sexta, donde cuando intervienen los que representan a la izquierda desarrollan como les da la gana sus argumentos y cuando toman la palabra a los que representan al centro-derecha resulta que les cortan sistemáticamente. No sé, te agradezco la defensa, pero yo intento que todo el mundo hable el mismo tiempo Italia, Marcos. Y yo creo que David... Pero yendo al grano, a mí lo que me hace mucha gracia, David, es que vengo oyendo sistemáticamente en esta tertulia y en otras de otros medios de comunicación, sistemáticamente hablando de la extrema derecha, de la extrema derecha y de la extrema derecha. Es decir, eso es un reptaila que es habitual. Pero nunca oigo hablar de la extrema izquierda. O sea, aquí en España solamente hay extrema derecha. Es decir, en la extrema izquierda parece que son santos bajados del cielo. Bien, pues si hay extrema derecha, también hay extrema izquierda. Bueno, dicho eso, retomo el tema de la educación, que es un tema muy complejo. Hablar de educación no es fácil, porque hay que diferenciar, o al menos para mí hay una diferencia muy importante entre lo que es la enseñanza y lo que es la educación, que son dos conceptos diferentes totalmente. Y se mezclan habitualmente, en las tertulias se habla de educación y se habla de enseñanza. Si hablamos de enseñanza, tenemos que hablar de una cosa, y si hablamos de educación, tenemos que hablar de otra cosa. Aunque hay temas que son transversales, son de las dos cosas, evidentemente. Pero la enseñanza es transmitir conocimientos, y eso se hace en base a unos programas educativos hechos por los legisladores, es decir, donde hay una serie de contenidos que son básicos para el progreso del alumno. Es decir, es lo que llamaríamos las asignaturas troncales, que no se puede eludir sus conocimientos y no se pueden quitar. Es decir, eso lo tiene que aprender el alumno, sí o sí, si quiere pasar de unos niveles a otros. Y además es bueno eso, porque si no, en un nivel superior, a lo mejor no entiende un concepto que ha tenido que tener claro en un nivel inferior. Pero cuando hablamos de educar, el tema ya, repito, está muy conexionado a las dos cosas. El tema de educar está en la familia y está en el centro educativo. Entonces, lo que es materias de enseñanza deben ser obligatorias para todo el mundo, para todo el mundo. En cambio, cuando hablamos de aspectos que son educativos, ya estamos en la optatividad, basado en la libertad de la persona recogida. Y tienen que decidir los padres en ese momento. Claro que lo tienen que decidir, porque esos hijos pertenecen a una familia. Y esa familia tiene unos principios y una moralidad y no tienen por qué el Estado imponer lo que hay que educar en esos ámbitos a los hijos. El Estado está para resolver problemas de la enseñanza. Estamos hablando de enseñanza pública, porque si no, la gente que pueda, puede elegir la enseñanza privada y luego elegir un modelo de enseñanza para sus hijos. Enseguida, continuar. Venga, que vamos a escuchar, Florentino. ¿Qué tiene que decir el abogado? Poco. En primer lugar, voy a tratar de salirme del ámbito político, porque es que cuando echas una ojeada a los partidos políticos, no es más que enfrentamiento y culpabilidad de unos hacia los otros. O sea, cuando gobierna uno, se opone a lo que hace el otro. Cuando él es otro el que gobierna, viceversa. Pero me llama la atención en este aspecto que quien mejor hace la oposición siempre es el PSOE, sinceramente. David, lo hacéis muy bien. Y sois los que armáis, sí, porque estáis en el gobierno central y al mismo tiempo estáis oponiéndoos a cualquier otra cosa que haga o que emprenda la oposición o los que gobiernan, que no son los vuestros, en cualquier otro sitio. Oposición o oposición se llama. Sí, sí, lo hacéis bastante bien. Y además, sois unos maestros, hay que reconocerlo, en materia como la publicidad, la divulgación, los medios, etc. Lo dominais de una manera envidiable al 100%. En eso sois unos maestros insuperables. La fontanería de Moncloa, que ahora pasamos a ser carpintero, porque ha habido que añadir una mesa. No sé cómo se llama, pero eso es así. La oposición es así. Yo lo que quiero, en la línea que apunta Gregorio, que es una línea un poco ya más cívica. Guillermo, Guillermo, perdóname. Guillermo, te ruego, me disculpes. Entonces, apuntas, digamos, hacia una línea más profesional, más docente, es que creo que por ahí deben ir los tiros. Es decir, el artículo 27.3 de la Constitución Española, es cierto, como apuntaba Carmen, que no regula, establece un derecho de los padres a intervenir en materia, digamos, de la moral y religiosa, sobre todo. No cita otros aspectos u otras materias. Y lo que siempre hace la Constitución, que luego, evidentemente, lo que se consagra en la Constitución tiene que ser desarrollado por ley y aplicado por, digamos, por los poderes públicos, es que estos tienen que promover la acción correspondiente para, a través de esas leyes de desarrollo, aplicar y dar unos contenidos a esas materias. Y yo lo que observo, intento hacerlo desde la ciudadanía, no desde la cuestión del partidismo, es que me llama la atención, poderosamente, en este caso, porque es el que está diciendo que hay que dialogar, y termino, termino, no te preocupes, y veo que se llama la atención unos a otros, como por ejemplo Iglesias con Abascal, esta pelea que han tenido entre ellos, que si, ¿qué pasaría, me imagino, si Unidas Podemos estuviese en la oposición, en un régimen como el de Irán, en el cual se impusiera una enseñanza o un adoctrinamiento especialmente religioso, y se iban a quedar callados, porque proviniese del Estado, o desde arriba, en la implantación o implementación de un sistema de educación que no les gustase. Me da la sensación de que entonces se pondrían mucho peor que vos, lo que yo estoy diciendo es que hay que ser coherente, hay que ser congruente. Os he dejado dos cosas, porque cierro, porque se trata de materias que se llaman extracurriculares, no troncales, importante no es tan importante, ni para unos ni para otros. Florentino, es profundo, os he dejado que opinéis, pero la televisión tiene un ritmo. Un minuto para cada uno, y en un minuto se pueden decir muchas cosas. En un minuto se ganó Zamora, ¿no? Sí, 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 en una hora. En una hora. Bueno, yo, en relación con lo que decía Florentino, y enlazando con lo que tú has dicho, mira, la ultraizquierda, en todos los países comunistas, y ahora tenemos un gobierno que es socialcomunista, ha intentado siempre, siempre, controlar la educación como un instrumento de adoctrinamiento para que la gente joven y los niños se cree una cultura de una forma determinada. Y yo solamente quiero recordar un amigo de Lenin y de Stalin en su momento en Rusia, que decía, cueste lo que cueste, hay que apoderarse del alma de los niños. Y algo parecido dijo en su momento Hitler en el 33, cuando dijo, tu hijo ya ahora no os pertenece. Ahora, a partir de ahora, nos pertenece a nosotros. Pero eso pasa en Cataluña, Carmen, y en el Paivaco. Ha pasado en Cataluña porque la inspección general del Estado no ha estado controlando. Y saco a relucir otro tema que es más grave todavía. Ayer, ayer, la portavoz de Igualdad de Podemos, la señaladora, la diputada Rosel, dijo otra barbaridad. Es decir, la alta inspección del Estado no hace ningún requerimiento. A 20 años de adoctrinamiento, 30 años en Cataluña. Y la señora Rosel ayer dijo que había que aplicar el 155 a Murcia si no contestaba al requerimiento de que no aplicaran el 155. Señores, ellos quieren controlar la educación para adoctrinarlo. Ayer, David, si vas a hacer el programa, te lo juro, mira, mira, si vas a hacer el programa, te sientas aquí, te lo digo en serio. O sea, yo no le he dicho nada a Guillermo, pero si me vas a controlar el tiempo que yo tengo, no te preocupes que luego te le doy a ti. Te le doy el tiempo. Pero no quiero medir el tiempo porque si no se convertiría en estos debates electorales y el Braserío es otra cosa. Pero de verdad, o sea, te lo digo en serio y además con toda la normalidad del mundo. Déjame que es muy complicado y ya sabes que, y se lo digo, ya lo sabes, peleo mucho con Carmen Robos para que acepte lo que le digo, que haga un minuto. Ahora tiene que ser un poquito más largo. Pero luego el realizador me dice que no hemos pasado de tiempo. Susana, el tema es profundo, como decía, pero ahí tienes tu tiempo. Voy a intentar ajustarme ese minuto con respecto a lo que, por ejemplo, decía Mario, aludiendo a la escuela concertada. Llevo en la izquierda, de alguna forma, a manifestar otra vez esa actitud intolerante hacia todo y hacia todos los que no opinan igual que ellos, a los que no son de esa cuerda. Creo que Guillermo ha introducido un tema muy interesante, que es hacer esa diferenciación entre lo que es la educación y la enseñanza. Es verdad que es una diferencia que hay que tener en cuenta. Y luego, por otro lado, habría que llegar a un punto intermedio quizá entre el deber que evidentemente tiene el Estado y los derechos que tenemos los padres y las madres en la educación. Porque los niños, al final, no es que pertenezcan a unos padres y, por supuestísimo, no pertenecen a un Estado, pero sí forman parte de un seno familiar y, desde luego, ciertos valores, por no decir la mayor parte de los valores que hay que transmitir, yo entiendo que hay que transmitirlos en el seno familiar. Mario García, Izquierda Unida. Bueno, para empezar, Carmen, no han insistido nunca jamás ningún país comunista, por desgracia. En un tal caso, socialistas, como ahora la Unión Soviética, que es la que has nombrado. Aunque sé que os gusta mucho decir comunista como si fuera algo de efectivo. No, yo no era bono. El jefe de David el que lo decía. Aunque, me lo has dicho tú hace unos minutos. De manera que no pasa nada. Los comunistas hemos sido protagonistas en el proceso de democracia de este país y nos sentimos muy orgullosos. Que nunca ha habido ningún partido, país comunista, regido por... Ah, bueno, eso es otra cuestión, pero los países son socialistas. Comunidad, Unidas, Hungría, Bulgaria... Socialistas, socialistas, socialistas. Todos eran socialistas. Un trato, un trato, un trato socialista comunista. Socialistas soviéticas, Cuba es una república socialista. Pero no todos los socialismos son iguales. No todos los socialismos son iguales. Venga, no muere tiempo, vamos. Yo sí que creo que el Estado tiene la responsabilidad y tiene que ser garante de los valores constitucionales. Y no valores de la izquierda como es lo que están intentando dibujar, yo creo que los representantes de la derecha. De acuerdo, tanto Ciudadanos como el Partido Popular. Lo que está pasando aquí es que se está fomentando por parte de la ultraderecha, que sí que efectivamente existe, y hay que decirlo sin ningún reparo, Guillermo, por parte de vos, pues una confrontación y un odio a las personas porque a lo mejor no entran dentro de lo que es para ellos la normalidad. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a las personas que tienen orientación sexual diferente a la que ha permanecido en el colectivo normal del heteropatriarcado. Por contestar un poco, no es cierto que nosotros tengamos una actitud intolerante a la izquierda, Susana, de hecho, antes he dicho que era perfectamente legítimo que las personas que quieran llevar a sus hijos a escuelas privadas, pues lo pueden hacer, que intolerancia. Sin embargo, abogáis porque desaparezca la concertada y a que todo el mundo tengamos que llevar. Entonces, ahí vemos que es una intolerancia, que justo lo conté a la libertad de elección. Yo no estoy pidiendo que la que veáis a la pública, si es lo que ibas a decir, que te has quedado cortada. Tú tienes la opción de llevarla a la privada y pagártelo con tu dinero, o llevarla a la pública, y ya está. Es tan sencillo. Si no intenten cambiarlo con este gobierno actual. Eso no es intolerancia, eso no es intolerancia. Es simplemente una forma de replantear en la educación y yo creo que sería muchísimo más justa. Y en cuanto a Frentino, no he entendido el comentario que se ha hecho sobre Irán, pero bueno, no es una cuestión de lo que digan las leyes, sino de los principios en los que se basen esas leyes. Porque si las leyes van en contra de los principios que defendemos en Unidas Podemos, pues levantaremos la voz allá de donde sea. No lo habéis hecho. Los valores constitucionales que defiende el artículo 14 de la Constitución, creo que son suficientes para defenderlos. Vamos a escuchar a David, nos vamos a policiar, y luego opinan Guillermo, y seguimos con la aplicación del Partido Popular cuando tiene que sacar a relucir a Lenin, tiene que pasear el fantasma de Stalin, de Hitler, y para desarrollar cualquier tipo de idea de política, tiene que mirarse en el espejo de Vox de la ultraderecha, Guillermo. ¿Cuántas veces habrás dicho? Lo vas a seguir diciendo, no tenemos nada que ver. Muy mal tiene que andar el Partido Popular, porque en realidad... Dejarle terminar, que os ha dejado. Dejarme terminar. Ponemos uno de dentro a mi izquierda. Porque repite siempre lo mismo, que dio una cosita nueva a David. Hombre, ¿qué es lo que tiene Guillermo? Venga, claro, apelo al moderador. Venga, adelante. Cuando en realidad, en definitiva, a quien deja en evidencia el Partido Popular es a la comunidad educativa. Yo creo que en nuestros colegios, en nuestros institutos, tenemos unos magníficos profesores, que son quienes controlan los contenidos. Tenemos unos consejos escolares, donde están representadas las AMPAs, donde están representadas las madres y padres de alumnos, que son quienes realmente definen los contenidos y las actividades extraescolares, las actividades de todo tipo que se realizan en las escuelas. Y a la larga, la imagen que da el Partido Popular es como si los colegios y los institutos fueran unas máquinas de ideologizar, de adoctrinar, cuando en realidad no hay nada de eso y cuando en realidad tenemos una gran educación en España. Pero que lo que decimos es que los padres tengan libertad para elegir. Que al final es lo que les gustaría, Mario. Que los padres tengan libertad para elegir. Que al final es lo que les gustaría. Porque la derivada última de Vox es atacar políticas como la violencia de género y como la homofobia también desde el frente de las escuelas. Que es la derivada última de esta polémica del PIN parental. ¿Has terminado? Sí. Gracias. A ver, es muy complicado moderarlo, ¿sabes? Pero si me achacas que... Pero si tú ya sabes que yo te quiero. Yo un poco menos, pero te quiero. Es decir, sale... O quiero a todos. Sale primer consejo. Tiene que hablar Guillermo Muñoz Flores, Florentino Delgado. Porque también voy a incidir entre medias de lo que ha pasado de todo este lío. Que ha aparecido la ministra de Educación, Isabel Cela, diciendo que los hijos no son de los padres. ¿Y los padres de quién son? ¿De los hijos? Enseguida aquí en el Brasilillo. Continuamos abordando los asuntos de interés en este tiempo de noticias. Y cuando hay noticias, también hay periodismo. Este es un gran programa que cuenta con muchos redactores. Y el periodismo de la provincia de Toledo ha perdido este fin de semana a una de las decanas del periodismo activo que últimamente se dedicaba a la comunicación en el Ayuntamiento de Talavera. Hoy esta mesa es muy talaverana y todos coincidimos ayer. Es que estuvimos los cuatro. O sea, estuvimos también Guillermo, Susana, Carmen, David Gómez y yo acompañando a esa mujer que ven en imágenes con nuestro lazo negro. María Ángeles Santos Martínez, referencia del periodismo talaverano que fallecía este pasado fin de semana. Nacida en Villanueva de los Infantes, provincia de Ciudad Real. En estos momentos trabajaba en el gabinete de la alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Lez. Pero antes había ocupado también ese mismo cargo con los exalcaldes de Talavera, Florentino Carriches. Entonces, tanto David como Carmen Reolobos han estado muy ligadas sus carreras políticas a la carrera periodística de esta mujer. Gran amiga que había ejercido la profesión durante muchos años. Primero en la voz del tajo, después también en el diario 16. Y actualmente colaboraba con sus columnas de opinión en el Huffington Post y en la tribuna. Descanse en paz, María Ángeles Santos. A la que siempre se me quedó esa espinita de haberla invitado, pero ella me dijo que no. Que ella no era ni de televisión, ni tampoco en mis programas de radio. Ni de radio. Ella era de escribir y así lo dejó dicho y escrito. Soy periodista, me gusta escribir y me gusta contar cosas. Un beso para la querida, respetada periodista María Ángeles Santos. Bueno, decía que entre medias de todo el lío de antes ha aparecido la ministra de Educación estos días, Isabel Cela, diciendo que los hijos, lo dijo textualmente, no son de los padres en ese contexto. A ver, que no se debe confundir, decía la ministra, patria potestad con propiedad de los hijos. A lo que Pablo Casado, el presidente del partido de Carmen, líder del PP, le contestó que iba a pedir al gobierno que saque sus manos de las familias. A lo que la ministra remató que los hijos no pertenecen a los padres de ninguna manera. Y apareció de nuevo lo del lenguaje que llaman inclusivo para achacar en las redes sociales, que se convierten, ya saben, en un ring, pues que no se puede decir ahora mi hijo, mi pareja, mi mujer, mi marido. Con lo que vuelta la burra al trigo, la gente en general, pues yo creo que se harta un poco de que les digan cómo deben denominar lo que hemos denominado sin ningún problema desde siglos, tanto hombres como mujeres a los hijos, a las parejas, a los padres. Ahora pedir las cosas, incluso yo creo que, por favor, pues tener educación. Por ejemplo, abrir la puerta de un coche. Me ha pasado, en una tertulia radiofónica, alguien me dijo, de un partido muy cercano de Podemos, me dijo, hombre, es que eso es machismo, abrir la puerta de un coche, o abrir la puerta de un restaurante a una señora. A mí me enseñaron que eso era de coro, pues a una señora, a una dama. Para mí eso no es machista. Por tanto, ceder un asiento en el metro, en un autobús a una señora, pues también es machista. No es de coro ni educación. En fin, lo del inclusivismo este, ¿qué os parece? Y os pregunto cómo debemos, a partir de este momento, denominar a nuestros hijos. Carmen, amigo, colega, y los hijos a vuestros padres, los hijos a los padres, ¿cómo le llaman? No, no, espera un momentito, espera un momentito. Perdóname, porque tienen que hablar primero Frumentino y Guillermo. Ah, perdón, perdón. Guillermo, ¿cómo tienen que llamar los hijos a los padres? Pepe, Antonio, Guillermo, y los hijos a los padres a los hijos. Los hijos a los padres deben llamarlos con respeto, para empezar. Sí, señor. O por teléfono alguna vez. Y luego les pueden llamar como estímulo oportuno, pero no pueden eludir el ser hijos de sus padres. Porque esta señora que ha dicho esto, es que desvirtúa lo que es la propia ley natural. Es decir, es como si en un árbol cualquier rama dice que no es del tronco. O sea, pues es lo mismo, ha dicho una sandez, es que no tiene otra palabra, ¿vale? Aquí no es el lenguaje inclusivista o inclusivo, esto no. Pero si retomamos este tema del vocabulario inclusivo, pues yo creo que la mejor respuesta es la que le ha dado la Real Academia de la Lengua. Y ahí está todo. Que ha dicho que no. Que ha dicho que no. Es decir, porque sigue siendo otra sandez. Y que se está haciendo daño al lenguaje. Porque es que estamos, yo tengo varios ejemplos que podría poner. Estamos en lo que yo llamo la España de las incoherencias. Hay un montón de incoherencias en estos momentos, en esta querida España nuestra. Y en el lenguaje, pues claro, está el feminismo intentando modificar el lenguaje. ¿Y quién es el que sabe del lenguaje? Pues lo saben los sabios, los que saben de esas cosas. No las feministas, con todo mi respeto, que en otras cosas tendrán mucha razón. Pero en esto no tienen nada de razón. Los presentadores hemos sido muy... ¿Y qué es? Perdón, muy inclusivistas porque llevamos toda la vida yo, por lo menos, presentando actos, tú lo sabes, lo sabes, diciendo señoras y señores. Es lo correcto. Es lo correcto. Señoras y señores buenas noches, es que es lo correcto. Señorías, ¿no? Sí, pero decimos... Que no es... Ellos y ellas, vosotros y vosotras... Pero decimos la hora, por ejemplo, la hora y el oro, decimos la hora y el oro... Bueno, esta bancada piensa así. ¿Florentino qué piensa sobre esto? Yo pienso que... Eso es lo que dijo la ministra. Que históricamente... De quién son los padres. Históricamente, de quién son los padres. Históricamente, no. De los hijos, perdón. Yo voy a hacer mi espisa y manera. Venga, tu manera. Vamos a ver, está demostrado, porque es una cuestión de hechos constatados, que históricamente hemos llegado hasta aquí sin tanta parafernal y tanta tontería, en tantos aspectos que ahora nos ocupan... Postureo. Y que me da la sensación de que los políticos se aburren o, lo voy a decir con todas las letras y que me perdonen, o es que son incompetentes para atajar los problemas que de verdad interesan a la sociedad. Porque entretenernos actualmente en cosas como estas, pues no es fácilmente entendible ni asimilable. Que el Estado o que el poder ha intentado siempre, digamos, manejar la educación y colectivizarla o poseerla, o ser propietario de la misma, etcétera, está demostrado también históricamente desde la época, creo recordar, y me voy a remontar a la época que habrá otras, a la época de los espartanos, en las cuales a los hijos se les separaba de la familia y Esparta, como tal, ciudad-estado, los educaba con una finalidad fundamentalmente militar. Y no volvían a ver prácticamente a sus padres o a su familia, les desgajaban de la misma. Voy a dar un salto muy grande y me vengo aquí ahora. Yo, o todos los que estamos aquí, hemos tenido una educación seguramente distinta, pero muy pareja. Y nunca hemos tenido estos problemas. ¿A qué viene este tinglao que se está formando ahora? Yo no lo comprendo, sinceramente, ni por unos ni por otros. De verdad, ni por uno ni por otro. Y no me vale tampoco la equidistancia que ahora, como no hay huecos para todos, quieren ocupar algunos partidos, en este caso, minoritarios. Y lo siento porque son de mi aprecio. Por ejemplo, Ciudadanos, leo las noticias de hoy, que están diciendo que quieren llevar a las cortes esta cuestión para tratar de, no sé si legislar o adoptar algún tipo de acuerdo o de implantar alguna norma, que están diciendo, ni el adoctrinamiento de un lado de la extrema derecha, ni de la extrema izquierda. Pero, vamos a ver, ¿de qué estén me estás hablando? ¿Y cuál es el contenido que tú propones? ¿Solamente un método? ¿Estás proponiendo simplemente un método de que los padres participen más? Pero si es que no tiene ningún sentido nada lo que están diciendo. Seamos más serios y más sensatos y vayamos de verdad a lo que importa. Bueno, voy a dejar... Te voy a hacer caso y voy a dejar... No, es que, os repito, no, tengo un problema hoy, que no lo he tenido en el año y medio que iba aquí. Es que, soy seis personas y tiene que hablar todo el mundo, entonces, si es muy largo... Me dejas que lo cierre, entonces... Sí, pero, ¿cuánto va a durar? No, no, una frase. Es que yo, yo, en 30 segundos, hago muchos anuncios. Una frase, una frase, escúchame, escúchame, escúchame. El ritmo televisivo es otro. Pero una frase, ¿cuánto? Al de una charla entre amigos. Y la gente quiere escuchar a todo el mundo. Está empezando a escuchar a David, a Carmen, a Susana. Pero os lo digo a todos, por favor, ayudarme en los tiempos, porque si no, voy a coger el cronómetro y se para el micro. El remate a vos. Repata. Mira, para mí el Estado tiene que garantizar la igualdad y tiene que garantizar todos los servicios absolutamente innecesarios y también los imprescindibles a toda la sociedad, desde el principio de igualdad. Como, por ejemplo, la sanidad, la educación, la infraestructura, etc. Y tiene que dejar un poco de libertad y no invadirlo todo o intervenirlo todo, el intervencionismo, dejando que los particulares hagan lo que tengan que hacer. Y, entonces, cuando haya un exceso, lo corrige. Y cuando haya un defecto, lo suple. Voy a empezar a coger el cronómetro, lo digo. Además, alguien me enseñó hace muchísimo tiempo, hace 30 años. No por decir palabras más largas, van a ser más cultas o más sabias. Se lo digo a los políticos, ¿de acuerdo? Empiezo por Carmen, Susana, Mario y David. Venga, rápidamente. Los hijos... Estamos hablando de las declaraciones de la ministra Celaá. Los hijos son de los padres. Y, además de eso, los padres tienen derecho, y lo ampara la Constitución, a elegir en libertad la formación que reciben sus hijos. Lo mismo que nosotros defendemos la enseñanza pública, la enseñanza concertada, para que los padres tengan libertad, para elegir cuándo, dónde y cómo quieren, que se formen en contenidos y moralmente sus hijos. Y todo lo demás son ganas de controlar algo que nosotros, yo, como decía nuestro presidente, que el Partido Socialista o este gobierno socialcomunista levante sus manos, yo diría, sus manazas, de las familias y de los hijos. Venga, Susana. Por alusiones, Florentino. Ciudadanos, cuando presenta todo este debate, aparte, si da posibles... o hace alusiones a posibles herramientas. Está hablando de más libertad o de libertad para los padres, para elección. Está hablando de una mayor participación en el diseño del proyecto educativo en los centros, más allá incluso de lo que se hace hasta ahora, que es la pertenencia al Consejo Escolar, la presencia. Está hablando también de la defensa de los centros concertados. Está hablando también del Distrito Único. Estamos diciendo, allá donde estamos, que, por supuesto, que si de Ciudadanos depende, vamos a estar apoyando esos talleres donde se defienda la igualdad, donde se defienda también, por supuesto, todos los principios constitucionales. Entonces, yo creo que, bueno, que el querer, digamos, posicionarnos de esta forma no simplemente para dar titulares, sino por coherencia con lo que es nuestro ideario. En cuanto al tema del lenguaje, a mí lo que me parece es una hipocresía muy grande, y me vais a permitir la expresión, porque sí hay una diferenciación entre cuando hablamos en público y cuando hablamos en privado. Entonces, desde muchos sectores, y miro aquella bancada, que veo que deberíamos hacernoslo mirar. De hecho, Guillermo, lo que ha dicho la RAE, efectivamente la RAE ha dicho que estamos gastando mucho tiempo, se está gastando mucho tiempo. Demasiado, demasiado. Se llama de una manera, es decir, se llama como cansar a la gente. Y sintácticamente se pervierten. Porque tú eres profesora también, o sea, que antes he dicho que Guillermo, pero bueno, tú eres formadora también. He estado en educación mucho tiempo, sí, formadora. Mario, adelante tu tiempo. Bueno, yo no creo que la ministra de gobierno de coalición haya querido decir que los hijos no son de los padres, de esa manera explícita. Lo que pasa es que ha sido una manera de expresarse que los partidos de la oposición, como el Partido Popular, lo están utilizando para ir contra la contra, a la contra contra la ministra y contra el gobierno de coalición que sí que va a traer progreso a este país. Yo creo que lo que quería decir la ministra pues será que los niños también tienen derechos a recibir una educación en base a los principios constitucionales de igualdad y de la educación. Por lo tanto, me parece que es ni más ni menos que una forma de utilizar unas declaraciones de una forma de hablar y por un interés partidista, ni más ni menos. Así que así he sido. ¿Qué te parece, Jesús? Vale, te parece que me lo que ha dicho. Vale, pero eso está en la calle. La estás corrigiendo, es que lo ha dicho textualmente. Está en la calle. Es que lo dijo textualmente, yo la vi en la rueda de prensa. David Gómez. Los hijos no son mis padres, lo dijo a todos. David Gómez. Y lo ha mantenido, ¿eh? A ver qué dice David, venga, vamos a escucharle. ¿Se ha equivocado? Por favor. Que muy mal anda Pablo Casado, se tiene que agarrar a cualquier frase de la ministra, a todo el mundo. Efectivamente. Sabemos que la patria potestad de los niños y de las niñas pues las tienen sus padres, que los niños y de las niñas, como seres humanos que son, pues tienen derechos reconocidos en la Constitución y que efectivamente la Constitución reconoce el derecho a la educación. Y estoy con una cosa que decía Florentino, la igualdad. Que todo el mundo pueda acceder a la educación, a la mejor educación en condiciones de igualdad. Y mientras nos perdemos en estos debates estériles que plantea la ultraderecha y que le compra el Partido Popular, pues nos olvidamos de que en España tenemos una democracia moderna con un sistema educativo avanzado donde los contenidos y cómo se llevan esos contenidos a la escuela se decide entre los profesores, pero se decide también en el consejo escolar, lo deciden los padres y las madres. Y donde también lo que tenemos que tener en cuenta es consolidar ese sistema educativo, que cada día sea más, de que los chicos reciban mejores condiciones, pues puedan trabajar con tablets. No podemos olvidar también, y más en Castilla-La Mancha, el medio rural, que los niños que viven en nuestros pueblos puedan tener también la mejor educación en sus pueblos. Y hay que recordar, pues esos gobiernos del Partido Popular que ahora se les llena la boca de familia, pero cerraron escuelas rurales a mansalva, en Castilla-La Mancha. Yo creo que el debate de la educación tiene que ser eso y no perdernos en las películas que el PP le compra a Vox. Bueno, me he ido, me he ido a alguien, estamos haciendo este programa en Toledo, y conocéis todos a José Antonio Marina, es el gran filósofo español, José Antonio Marina, que nació aquí en Toledo, donde estamos haciendo este programa, que es uno de los mejores filósofos europeos, escritor, pedagogo, doctor honoris causa, por la Universidad Politécnica de Valencia, ha participado en numerosas ponencias, además es un hombre emprendedor dentro de diferentes proyectos educativos, sociales, entre los que destaca la Fundación Educativa Universidad de Padres. José Antonio Marina, le he recogido tres frases simplemente, de las cosas que dice muchas veces en las entrevistas, en los medios de comunicación, donde ha sido gran colaborador. Marina dice que la falta de tiempo dificulta la relación educativa de los padres con sus hijos. Eso habría que verlo. La falta de tiempo dificulta esa relación educativa de los padres con sus hijos. Hay muchos padres que tienen a los hijos y que luego dicen, no, si los va a educar, los va a educar el profesor. Y sabemos que no es así, todos somos padres aquí, sabemos que no es así, la educación en casa. Hay otra frase muy importante a tener en cuenta, la familia ha sufrido muchos cambios, y esto hace, esta frase es de hoy, de 2020, y esto hace que la educación sea mucho más compleja, de verdad, que esa familia, la familia también sufre incluso muchos cambios. Y que los niños, dice Marina, necesitan límites en la infancia y adolescencia que son esenciales para la educación emocional. ¿Tú crees? ¿Estás de acuerdo como madre? Totalmente de acuerdo, aparte Marina es una persona que me encanta. Guillermo. Sí, bueno, yo no voy a rectificar a Marina porque es una personalidad en estos temas, ¿no? Pero sí es verdad que la mayoría de las familias en estos momentos, por una serie de circunstancias, ¿trabajan los padres? Pretendemos, pretendemos tener hijos superdotados en todo, queremos que vayan bien en matemáticas, en física, en química, en varios idiomas, que hagan deporte, que hagan baile, que hagan... queremos tener hijos que yo creo que los estamos superatascando de cosas y tampoco es eso. David, como padre, lo que dice el filósofo, hombre, es verdad que tenemos un poco tiempo, es decir, ahora los padres, pues los dos trabajan, esto cambia mucho. Yo estoy de acuerdo con José Antonio Marina, que como decís, es un sabio y es un maestro de maestros, y yo creo que no debemos olvidar que los niños y las niñas lo que tienen que sobre todo es que ser felices y que en el colegio debemos enseñarles, debemos educarlos, pero también en casa hay que tener un papel fundamental. Mario García. Llevamos décadas en Izquierda Unida diciendo de la necesidad de las 35 horas para la clase trabajadora, entre otras cosas, para que puedan atender a las familias. La familia es algo muy importante para nosotros, entendemos que hay que tener una preocupación importante, pero como no van a trabajar el padre y la madre si cada uno tiene un trabajo precario y para llegar a fin de mes necesitan trabajar los dos. Si existieran trabajos y empleos dignos, seguramente uno de ellos, padre o madre, se podría quedar del cuidado de los hijos. A los abuelos les tengo entonces que dedicar un programa. Floro, la importancia de la familia, muy breve. No tengo nada que decir al respecto, lo suscribo y dejo el paso a otro. Bueno, pues venga, empieza tú con el paro juvenil. ¿Hablamos de paro juvenil? Muy bien. Vamos a ver, voy a introduciros un tema muy importante que queríamos tratar hoy aquí en el Braserillo hablando de hijos, la falta de trabajo de estos es la primera preocupación de una familia con hijos. Pues que no encuentran trabajo, es la preocupación de los padres también, que no encuentran trabajo y por tanto no se emancipa en lo que coloca a España, atención, como el país líder del paro juvenil de la zona euro. A los datos hechos públicos por el Ministerio de Trabajo español que hablaban de un descenso hasta los 3.163.000 parados en España, se suman ahora los difundidos por Eurostat que certifican ya que somos el país con la tasa de paro juvenil de menores de 25 años más alta de toda la eurozona. En septiembre España sumó un trimestre completo con la tasa de paro juvenil superior, ojo, al 32,7%, lo que quiere decir que uno de cada tres jóvenes que quiere trabajar no encuentran empleo. En los últimos trimestres hemos adelantado a un país como Grecia, el único país que estaba en peor situación en la zona euro. La recuperación, por cierto, en Grecia ha sido tan intensa en el último año que la creación de empleo ha sido especialmente potente entre los más jóvenes. Pero aquí la tendencia se mantiene. El mercado laboral español se asentará como el menos atractivo para los jóvenes menores, Florentino Delgado, de 25 años. Como he dicho antes, es un problema de la economía española. Sí, la edad que se dice es entre, esa que tú apuntas, entre 16 y 24 años. Y es cierto también que el desempleo juvenil en España es un mal que diríamos casi endémico y que tiene muy difícil solución porque si fuese fácil ya se habría encontrado. Me llama la atención al respecto que es un tema candente que no deja de estarlo. Es decir, siempre está de actualidad porque siempre está presente. Y se habla mucho de él por todos los, digamos, los partidos políticos especialmente. Pero lo que yo observo como ciudadano es que no deben ser unos mejores que los otros o ninguno más destacado que el otro en encontrar soluciones. Tal vez porque no dependa de ellos el crear, digamos, el fuente de creación de empleo de precisamente los partidos políticos. Por lo tanto, tienen que hilar muy fino en no, digamos, orillar o arrinconar a quienes de verdad lo producen, que son los empresarios o los autónomos. Es cierto que la administración o los partidos políticos cuando les toca gobernar especialmente a través de la administración pueden generar un tipo de empleo. Es el empleo del funcionariado o del empleado público que más o menos es permanente. Es el único donde puede verdaderamente pronunciarse. No sé cómo a través de esa vía de creación de empleo puede solventar de alguna manera el problema. Como no sea que se jubile a las personas mucho antes y se vaya dejando hueco a los jóvenes pero hay que mantener entonces a los jubilados y a lo mejor habría que dar paso para que los que se jubilan antes puedan actuar con unas condiciones especiales de protección como autónomos pasarse al campo de los autónomos y de esa manera ir compensando. Yo no sé yo no tengo ninguna solución al efecto pero si por ejemplo ahora tú has citado una cosa muy y cierro con ello has citado una cosa que me ha llamado la atención. Grecia nos ha cargatizado precisamente por ser un país ni rico ni poderoso y además estaba por detrás de nosotros en primer lugar en el desempleo sobre todo en el juvenil me parece que era el 47 o el 50 y tantos y acabar de dar para mí es una noticia la noticia de que actualmente se ha creado mucho empleo ha estado gobernado pero no juvenil no juvenil bien no empleo juvenil a lo mejor habría que llamarles un poco a la puerta para decir oye enseñarnos como lo habéis hecho fuera bromas yo creo sinceramente que lo que hay que dejar lo que hay que hacer es facilitar al empresario y a los autónomos unas condiciones de creación de empleo mucho más fáciles para que verdaderamente se ponga remedio a esta lacra social os pido brevedad por favor en un sonde de 2019 con motivo del día internacional de la juventud en el que participaron atención más de mil jóvenes españoles con edades comprendidas entre los 23 y los 30 años ¿sabéis a qué conclusión llegó el 88%? bueno pues el 88% de los encuestados reconocieron tener dificultades para encontrar trabajo de acuerdo pero la razón principal Carmen Ríolobor de esa problemática era la poca experiencia fíjate yo creo que el dato es demoledor vamos a ver no 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 la gente joven el problema que tiene uno de los problemas más importantes que tiene es que por su corta edad y porque muchos acaban de terminar sus estudios o acaban de incorporarse al sector laboral no tienen experiencia y es verdad que en las empresas se les exige pero yo quería enseñar un gráfico que me parece muy revelador de lo que ha ocurrido con el paro juvenil en nuestro país no sé si la cámara lo puede enfocar o puede acabar de verlo pero se ve es como una especie de histograma habla del paro juvenil habla del paro juvenil habla del paro juvenil entonces las columnas rojas representan el paro juvenil cuando gobierna el partido socialista y las columnas azules las del paro juvenil cuando gobierna el partido popular el partido popular cuando llegó a aznar al gobierno el señor Felipe González le dejó un 42% de paro juvenil cuando nos fuimos se quedó en un 20% cuando hemos llegado otra vez al gobierno con el señor Zapatero nos lo ha dejado en el 44% habíamos llegado a bajarlo hasta el 35% y ahora que llega el gobierno socialcomunista estoy segura que lo van a empeorar y por qué digo esto pues porque ayer se publicó los datos del Fondo Monetario Internacional que bajaban las expectativas de crecimiento de España y todos sabemos que antes si no crecías por encima del 2% en España no se generaba empleo es verdad que ahora por debajo del 2% por la reforma laboral del partido popular se puede crear empleo pero es que hemos pasado de una previsión hace unos meses del 1,8% de crecimiento al 1,6% con el 1,6% no se puede crear empleo y qué es lo que hay que hacer para crear empleo pues no subir los impuestos que es justo lo contrario de lo que quiere hacer el gobierno socialcomunista que quiere abrasar impuestos a los autónomos y a los pequeños empresarios porque las grandes tienen sus empresas fuera de España que tú me dices vamos a ver si el Banco de Santander el 80% de su negocio lo tiene fuera de España ¿a qué le vais a subir los impuestos al Banco de Santander? se lo vais a subir a los autónomos a los pequeños empresarios que van a tener y a los funcionarios y a los trabajadores públicos que vivimos de un sueldo eso es lo que vais a hacer como se lo subió Montoro lo habéis hecho siempre y vais a implementar el paro juvenil ¿cómo le vais a acceder el paro juvenil? en lugar de apoyarlo ¿cómo te estás expresando un deseo? dejadle por favor David por favor ahora te lo pido luego le contestáis Susana lo que habéis hecho es la historia es vuestra historia señores Susana Hernández los ciudadanos la batalla por el empleo juvenil esa es una batalla de todos hablamos del empleo juvenil pero realmente cuando hablamos de las tasas de desempleo también hay otros otros sectores que debieran debieran importarnos importarnos mucho como por ejemplo los mayores de 45 años con un paro de larga duración con una difícil recolocación se puede hablar también por ejemplo de la falta de cualificación creemos que es un tema muy interesante pero como digo que al final no es solamente la juventud la que se ve afectada afectada por ejemplo como vemos ahora con esa desaceleración económica que a día de hoy nadie puede negar y miro a la bancada a la bancada de izquierda nadie puede negar luego es verdad que los datos de paro asustan y cuando vamos a los datos de paro de menores de 25 años aquí concretamente en Castilla-La Mancha son aún superiores a los que hay a los que hay a nivel nacional eso creo que es una cosa también que hay que destacar a nosotros nos gustaría hacer hincapié desde Ciudadanos en prestar o en dotar mejor a los servicios públicos de empleo para que bueno pues para que orienten específicamente a las empresas en la contratación y estas empresas a su vez puedan contemplar la posibilidad de contratar a perfiles jóvenes igual que hablamos también del cheque de formación profesional totalmente imprescindible a la hora de mejorar esa ampliabilidad y el poder colocar a esta persona joven otro dato más interesante es que y también demoledor y triste es que hay periodos muy difíciles que hemos vivido en España por ejemplo hubo un exilio de jóvenes españoles entre 2007 y 2013 miles de jóvenes podemos decir exiliados durante los años más duros de la crisis en aquel momento había 900.000 personas paradas con estudios superiores es decir eran todos jóvenes con estudios superiores que es una cifra casi 900.000 personas son muchas y aunque no hay datos oficiales pues lo que decía miles de jóvenes abandonaron el país en busca de empleo y en Castilla-La Mancha Susana Carmen se hacen cosas buenas muchas veces hay que hay que perdón escúchame escúchame por favor sí porque este dato no me llega a mí de Castilla-La Mancha me llega de todos los medios de comunicación que hemos estado revisando sobre el tema del empleo juvenil Castilla-La Mancha fue la primera comunidad que lanzó su plan de retorno fue en 2017 invirtió 1,4 millones de euros para esta medida finalmente solo se han gastado 500.000 euros pero han regresado 312 Castilla-La Mancha chavales y chavalas que se fueron de Castilla-La Mancha eso es muy interesante pero bueno seguimos hablando de paro juvenil más reflexiones Guillermo Muñoz Flores un fracaso porque no han llegado ni el 50% de la inversión pero que 300 500.000 sobre un millón sobre un millón 400.000 pero que 312 hablamos de empleabilidad el plan que hiciste vosotros por un pedal para que se fueran los jóvenes fuera hablamos de empleabilidad Carmen Guillermo este es un tema monográfico y da para tres horas todos los temas para tres horas entonces vamos a dar algunas pinceladas según mi opinión confluyen varios factores por los que tenemos paro juvenil primero pues una mala situación económica en España que está no hay no hay una buena situación luego la planificación de los estudios tampoco es muy acertada luego las familias todas queremos que nuestros hijos sean universitarios y están o estaba y no hay puestos para tanta carrera es decir no hay puestos para tanta carrera entonces ¿qué es lo que está sucediendo? pues hay mucha frustración porque hay personas que estudian una carrera y no encuentran el puesto de trabajo acorde con la carrera que han estudiado y al final pues tienen que hacer oposiciones para guardia municipal o para lo que estima no oportuno pero si es verdad una cosa es que lo importante para mí es el amueblar bien la cabeza de las personas porque una persona que esté bien preparada en una determinada titulación yo creo que se puede hacer con un puesto de trabajo con garantías aunque no sea el que es acorde con esa titulación y por lo tanto pero bien termino 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 con un tema que es muy importante en España creo que hay que potenciar la formación profesional efectivamente la formación profesional es fundamental para encontrar trabajo hay más puestos para formación profesional que para titulados superiores hace unos años cuando yo todavía estaba en activo la pirámide en España era totalmente invertida respecto a Alemania por ejemplo voy a dar un dato en España estudiaban el 75% de los alumnos eran universitarios y el 25% estudiaban formación profesional en Alemania era justo lo contrario el 75% estudiaban formación profesional y el 25% universidad y ahora hoy he tomado el siguiente dato es decir España necesita personal preparado en formación profesional los últimos datos son que en España estudia actualmente la formación profesional un 12% y en Austria está en un 43% bueno la pena de este programa es que no tenemos más tiempo perdón es que los 6 decís cosas muy interesantes Florentino y Susana todos aportáis cosas muy interesantes cuando no os cabreáis cuando no os cabreáis y perdemos el tiempo en discusiones nimias efectivamente dice Guillermo yo creo que Alemania ahora mismo por ejemplo Siemens BMW Audi Mercedes u Opel no quieren universitarios quieren mano de obra especializada la noticia es que ahora mismo la Dolce Van Cargo que es la empresa que lleva los ferrocarriles de Alemania se está llevando a españoles para conducir mecánicos mano de obra especializada la formación profesional de la que Guillermo fue director del instituto déjame un cruce perdón no te puedo dejar ahora mismo no te siento no puedo dejarlo Mario García David Gómez venga bueno lo del gráfico de Carmen ha sido muy divertido la verdad falta el murado falta el murado de desempleados juveniles que es fruto evidentemente de los últimos años de gobierno del Partido Popular y la culpa lo tienen otros así que ha sido muy divertido esto es lo único que voy a demostrar estos informes pues estos datos pues es el fracaso de las políticas económicas que hemos tenido durante los últimos años y todo lo que nos decían de Europa y todas las políticas de recortes que llevaba el Partido Popular este es el fruto pero Mario que pasamos del 42 al 20 por lo tanto yo espero que efectivamente este nuevo gobierno socialista socialdemócrata comunista efectivamente pues ponga solución a estas cosas que es una realidad del gobierno del Partido Popular no hemos tenido modelo de desarrollo y por supuesto como ha notado de avisas y de pasada eliminación del empleo público ya me tenéis vosotros cómo vamos a fomentar la formación profesional si se despide a los maestros no se contratan maestros que es lo que ha estado haciendo efectivamente recordando al gobierno del Partido Popular que eso lleva 40 años gobernando en Castilla-La Mancha y nosotros se va a gobernar 4 efectivamente que 4 años hagamos que 4 años 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 ciertamente todavía nos ha repuesto todo aquello que arrasasteis efectivamente y es una cosa que se lo tengo que reprochar es que no es verdad pero bueno bueno porque tú lo dices de la misma manera de la misma manera con todo el Partido Popular no hemos hecho nada con todo el Partido Popular de la misma manera vosotros despedisteis médicos enfermeras maestros señor por favor termina Mario termino de verdad hablando de posibles soluciones hablando de herramientas que no tirándonos los trastos a la cabeza como llevamos 40 años acostumbrados entre el Partido Popular y el Partido Socialista señores tiene razón Susana y termino tiene razón Susana a todos se lo digo y termina diciendo Guillermo Muñoz Flores ha aportado alguna solución alguna solución que aporta Izquierda Unida para el paro jurídico contratación de maestros para la formación profesional lo acabo de decir tenía razón efectivamente pero si lo que se hace es despedirlo pues no podemos y una cosa que quiero corregir porque es falso lo que ha dicho Carmen de que este gobierno pretenda subir los impuestos todo lo contrario en el acuerdo si los televidentes lo quieren ver verán que lo que proponemos es la bajada de los impuestos a las clases populares y trabajadores y subida a los más ricos que es un porcentaje mínimo por lo tanto miente el partido popular y la derecha cuando dice que vamos a subir los impuestos bueno terminamos nos vamos a policía y luego continuaremos con más asuntos venga Mario si no te esfuerces el único problema que tiene el partido popular es que no gobiernan que bien se llevan que bien se llevan este es el gráfico de la tasa de paro juvenil de los últimos 20 años en España no sé si lo cogerá la cámara la fuente es el instituto nacional de estadística de Europa y no la fundación FAES y aquí se ve durante los años de gobierno de Zapatero el desempleo juvenil descendió la tasa de paro juvenil descendió luego sube cuando la crisis cuando vino la crisis financiera a nivel mundial salió un mail así vamos a leer algo que no es un mail no es un mail es la noticia de gobierno bueno aquí se ve como durante los años de Zapatero el desempleo juvenil explícalo no perdona lo vas a Aznar señores por favor explícalo que tú has explicado el gráfico de FAES explica el el de Aznar ya has explicado tú el gráfico de Aznar dejadlo a mí este se le concluó este se le concluó no este es de Europa Press y del INE viene aquí que dice Europa Press viene como los años de Zapatero bajo la tasa de paro luego vino la crisis económica mundial donde sí que es cierto que se disparó la tasa de paro como todo el mundo sabe los años de gobierno de Rajoy también se disparó y hay una variable que no está en el gráfico y es como precarizasteis el empleo con la reforma laboral porque no hay que olvidar que hay gente que con dos trabajos no llega a fin de mes en este país gracias a la reforma laboral que aprobasteis vosotros y en la gráfica pues también se ve como desciende la tasa de paro también con el gobierno de Pedro Sánchez también con el gobierno este que vienes tú calificando toda la noche que tú tienes siempre argumentos para eso como te digo hay más variables no solo la cuestión de la tasa de paro también hay que ver qué tipo de empleo tienen los jóvenes y de qué calidad es ese empleo porque claro si tienes un trabajo donde no consigues emanciparte pues poco estamos solucionando pero yo coincido por ejemplo con Guillermo en que hay que incentivar la formación profesional desde el gobierno de Castilla-La Mancha estamos trabajando para implantar la formación profesional dual Guillermo ha sido director de maestría durante muchos años y estamos cambiando el tipo de ciclos formativos que se dan allí para adaptarlo a lo que de verdad te piden las empresas porque en lo que tienen que formarse nuestros jóvenes es en lo que luego de verdad se van a encontrar cuando accedan al mercado laboral hay institutos que dan ciclos de formación profesional donde el 100% relacionados con la programación y con la informática donde el 100% de los alumnos acaban el ciclo y encuentran un puesto de trabajo en pues por ejemplo en Madrid en grandes multinacionales o sea que la formación profesional dual funciona y es algo en lo que tenemos que seguir trabajando tenemos que fortalecer también el emprendimiento el emprendimiento de los jóvenes también es algo importante que sepan los jóvenes pues que con un tipo de formación profesional o con una carrera universitaria pues no solo tratar de buscar un trabajo por cuenta ajena sino que también pueden montar su propio negocio también hemos puesto en marcha un plan de autoempleo el plan adelante es decir que hay diferentes posibilidades hay un abanico de medidas y un abanico de alternativas para que los jóvenes puedan insertarse en el mercado eso lo importante pero la noticia es esa paro juvenil España número uno number one estamos ahí encabezando en la zona euro un cruzadito de 20 segundos para una punta rápida hay un curso que se llama hay un curso que se llama COU curso de orientación universitaria no vale para nada está demostrado con esas disfunciones que hay en cuanto a las carreras universitaria y las formaciones profesionales fuera potenciemos la formación profesional hagamos autónomos y pymes y remato remato con una anécdota en mi casa llamé un día a un entre comillas chapuzas en plan simpático estoy hablando con él después de haber ido al despacho por unas luces y le digo ¿qué tal funciona con esto? dice yo tengo un trabajo como autónomo dice mi herramienta mi trabajo está en mi casa y es esta herramienta de trabajo dice yo soy calculista dice pero con la crisis me he tenido que reconvertir vale y me dijo dice me he hecho autónomo profesional chapuzas como tú me llamas simpáticamente y gano todos los meses seis mil euros pues y yo se lo digo a mis cercanos dime que se dedica porque me parece ser emprendedor florentino te digo vamos a hablar de autónomo y ese no es el camino y creo que te vamos a contradecir con lo que viene formación profesional de iniciativa a un profesor de formación profesional que termine y cierra esto ya y Susana quiere decir algo muy rápido por favor yo quiero decir una cosa a los políticos a todos los que están aquí se habla de que hay que potenciar la formación profesional pero se hacen muy pocas campañas publicitarias para que la gente se apunte de que va la formación profesional se matricule no se hacen campañas y hay que meter mucha publicidad en los medios de comunicación para que se vayan mentalizando que a veces estudiando un ciclo de grado superior posiblemente posiblemente encuentren trabajo sus hijos y con un buen sueldo antes que una carrera universitaria se me han adelantado a veces Guillermo no se trata tanto de aumentar la oferta formativa como de poner en relación cómo está el mercado laboral y cuál es la necesidad formativa para poder cubrir luego esos puestos de trabajo una vez que se termine y por otro lado desde luego también lo apuntaba Guillermo el poner en valor la formación profesional porque sí que es verdad que ha estado denostada con perdón y además lo digo con gran pesar porque yo he sido orientadora durante muchos años y a muchos de mis alumnos precisamente los orientaba a que formaran parte de la formación profesional entonces poner en valor esa formación profesional pero hay que de verdad tanto planes de estudios como la oferta formativa se tiene que adecuar al actual mercado laboral Mario 20 segundos yo hago una propuesta David para ese plan que dice la formación profesional del gobierno de Castilla-La Mancha muy sencillo le compró la propuesta que hace Guillermo mayor publicidad con el dinero de la escuela concertada el que quiera escuela privada que se lo pague y debemos el dinero de la concertada ya estamos señores estamos aquí Carmen Riolobo va a abrir luego el debate de los autónomos es verdad por cierto que nos dice no se escucha nadie señores por favor señores señoras señores me parezco a alguien que hace un programa por la mañana y no me quiero parecer vamos a ver es verdad que aquí tenía que haber que tenía que haber estado aquí aquí a mi ladito y lo vamos a hacer y lo tenemos que hacer y tenemos que hacer ese ejercicio de traer a un chaval que esté en paro juvenil y al igual que me gustaría en el siguiente bloque traer aquí a un autónomo y a un empresario porque hablamos mucho de empresas pero nunca traemos a empresarios pues eso va a cambiar aquí en el bracerío enseguida después de la publicidad el debate de los autónomos que están desde 2008 cuando llegó la crisis en horas muy bajas enseguida aquí en el bracerillo señores vamos a hablar de autónomos pero antes me llega me llega al teléfono una información que me han transcrito aquí me la han pues digo es que si no no veo Carmen no veo el teléfono sabes pero bueno que tiene que ver con un tertuliano que se sienta aquí y se ha sentado aquí de vez en cuando y bueno le echamos de menos porque además es una persona sabia hablo de Paco Baño bueno y tiene que ver con Pablo Echenique que bueno no ha conseguido ser ministro pero tampoco le ha ido mal en el reparto de cargos y tareas de Podemos porque va a sustituir a Irene Montero como portavoz en el congreso del partido morado en el como decimos en el hemiciclo también está Carmen Río Lobos bueno Echenique Pablo Echenique va a tener a partir de ahora coche oficial si lo requiere un incremento salarial notable y una asignación mensual para gastos de libre disposición aparte bueno de bastantes pagas pero además de todo ese coste me envían esta información a través como digo de nuestro amigo Paco Baño que ha sido diputado nacional en silla de ruedas Paco tuvo un accidente hace mucho tiempo que le prostró a una silla de ruedas y también Pablo Echenique el diputado de Podemos portavoz de Podemos pues utiliza una silla de ruedas bueno pues además de todo este coste el nuevo papel de Echenique que ha enfervorecido y que ha cabreado mucho a diputados como Paco Baño el toledano Paco Baño pues dice que va a suponer ahora un coste superior al congreso porque las obras que se tienen que acometer en la cámara baja para hacerla accesible a Pablo Echenique que tiene una discapacidad cuenta con un presupuesto de 123.000 euros y hay una diputada Ana Vázquez Blanco del Partido Popular que ha estallado en Twitter en las redes sociales opinando que en el congreso de los diputados lo que va a ocurrir es algo inaudito porque dicen que el congreso sí que no es accesible según para qué personas la diputada popular asegura estar hasta los narices de escuchar esa afirmación y recuerda que antes de la llegada de Echenique hubo otros diputados con discapacidad que precisaban silla de ruedas uno de ellos fue Francisco Baño posiblemente el primer diputado en silla de ruedas que accedió al congreso y según esta diputada lo que sucede es que no eligieron estar en primera fila como el señor Echenique que al día siguiente pidió bajar y se le consintió en definitiva bueno ahí está también la polémica que tú conoces muy bien yo no sé tengo que decir que mis dos compañeros porque hemos tenido dos compañeros diputados ¿dónde estaba Paco Baño? arriba y no se le hizo ninguna adecuación pasó lo siguiente Paco Baño y otro compañero nuestro que también estaba en silla de ruedas nunca reclamaron ni exigieron ningún privilegio sobre el resto de compañeros y ahora 123.000 euros la senadora la senadora de Podemos de la provincia de Toledo de la legislatura pasada bueno que era senadora por Castilla-La Mancha que también era discapacitada exigió que se eliminaran todas las barreras arquitectónicas en el Senado y se hicieron creo que el coste fue de 350.000 o 400.000 euros y ahora Chenique ha exigido pero Chenique es portavoz él quiere estar él quiere estar abajo bueno todos somos portavoz de alguna cosa así que Paco Baño era portavoz de discapacidad es que no sé si a los portavoz se les tiene que ver más o menos no, no, no vamos a ver a lo mejor interviene un poco más pero quiero decirte que lo que está claro es que nuestros compañeros estuvieron arriba y nunca exigieron nada y que cuando han llegado los diputados y los senadores de Podemos lo primero que han hecho ha sido exigir determinadas cuestiones que a mí por cierto no me parece mal por alusiones yo creo que facilitar la accesibilidad de las personas con capacidades diferentes y más en las cortes españolas que es donde está representada la soberanía del pueblo español no es un privilegio es una necesidad que se tenía que haber hecho con Paco Baño pues se ha que preguntarse a quién lo estuviera entonces que ellos no exigieron no, no he dicho pedir ellos no exigieron nada es que no es ni una exigencia ni un privilegio es una necesidad la discapacidad señores la discapacidad necesita capacidad y necesita que esa gente esté en las mismas condiciones y que yo no me encuentre como por ejemplo he hecho algunos programas de radio con gente que va a enseñar de ruedas que yo me he cogido un micrófono recuerdo algún programa de irme a muchos sitios por ejemplo de Tarabela de la Reina y sitios oficiales correo en muchos sitios ahora ya no y encontrarte con todas las barreras que estos señores o aceras o pasos de cebra o sea todavía tenemos una asignatura pendiente bueno vamos a dedicarle ese tiempo de este debate va a empezar Carmen Río Lobos a hablar de autónomos le decía antes a mi amigo Florentino Delgado que a lo mejor le vamos a contradecir porque esta mesa de análisis va a hablar de autónomos esa gran legión que hace mucho por la economía de este país y que podrían ser las víctimas de esa nueva economía un informe de la Organización Internacional del Trabajo la OIT alerta que la pérdida de peso de las rentas del trabajo en los países ricos llega por la precarización de los trabajadores por cuenta propia los autónomos hoy hay 3,2 millones de autónomos en este país en España que sufren además las esa serie de precariedades a la hora de esas nuevas realidades laborales porque hay una disminución también de los ingresos medios de los trabajadores por cuenta propia ¿qué quiere decir esto? que ganan menos y por tanto gastan menos son datos que se están escuchando hoy en el foro de Davos el foro internacional de la economía como datos sobre que cada vez hay más gente que querría trabajar más horas porque sus condiciones actuales no le permiten alcanzar unos estándares básicos casi uno de cada cinco trabajadores en todo el mundo por cuenta propia no gana lo suficiente para evitar vivir en riesgo de exclusión social Carmen Río Lobos un tema muy claro y es que los ciudadanos saben que cuando el Partido Popular llega al gobierno se crea empleo y cuando el Partido Socialista en este caso el gobierno social comunista llega al gobierno llega al gobierno el empleo lo provoca las empresas el empleo sale por la ventana el empleo sale por la ventana el empleo no lo da el PSOE y el PP lo dan las empresas sí, déjame terminar y el ejemplo más claro es que cuando ha gobernado el Partido Popular se han creado entre las dos legislaturas más de cinco millones de puestos de trabajo y el PSOE nos ha dejado cinco millones de parados perdón, perdón el Partido Popular en el gobierno de Rajoy ha estado sistemáticamente haciendo un montón de medidas para la creación de empleo y apoyando especialmente a los autónomos con las tarifas planas y apoyando especialmente a los autónomos bajando los impuestos en lugar de subirlo pero voy a hacer un pequeño resumen no voy a poner una tabla pero voy a explicarlo nosotros hicimos una reforma laboral que apalaudieron todos los empresarios especialmente los autónomos hemos potenciado la condensación de los jóvenes entre 25 y 30 años hemos mejorado las políticas activas de empleo se hizo un plan de empleo juvenil fundamentalmente si recordáis que se completaba con 400 euros 430 euros a aquellos que contrataran al empresario que contratara a los jóvenes se hizo un plan prepara un plan extraordinario de políticas activas de empleo una estrategia de emprendimiento de empleo juvenil el sistema nacional de garantías juvenil para que recordáis que conseguimos mil millones de euros para que se pudiera contratar a los jóvenes y hemos puesto en marcha todas las medidas para mejorar la formación profesional y profesional dual las dos pensando en que hay que formar a los jóvenes para que encuentren empleo pero también para que puedan crear sus propias empresas autónomos para que puedan crear su propio empleo y luego todas las políticas que ha puesto en marcha de protección a los autónomos se han consensuado siempre con las organizaciones de autónomos en nuestro país en España y hemos sido los que más hemos protegido a los autónomos en este país te digo ¿por qué los autónomos? no hay más autónomos perdón desde 2008 desde la crisis del 2008 hay 3,2 millones de autónomos en España esa cifra continúa no hay más autónomos va decreciendo va decreciendo el número de autónomos decreció espectacularmente en la etapa en la última etapa de la crisis porque se perdían autónomos a cachiporrillo y se crearon muchísimos autónomos en la última etapa o en la segunda etapa del gobierno del Partido Popular otra cosa es que ahora en este momento los autónomos estén todos parados en la creación de empleo o en crear sus propias empresas ¿por qué? porque hay miedo porque en este momento con un gobierno socialcomunista ultra como es el que tenemos en este momento de otra izquierda claro la gente tiene miedo porque saben que vais a doblar con los impuestos que vais a crear se dijo que el partido yo creo que todos los partidos hablan de autónomos pero no sé si unos hablan más que otros o mejor o hacen más cosas por los autónomos aquí ciudadano se aplicó lo de somos el partido de los autónomos porque hemos llegado a esta situación porque hemos llegado a esta situación que nos están indicando los termómetros sobre la situación de los autónomos los autónomos son a la vez trabajadores pero también son empresarios y esto no significa que sumen y que sea positivo sino todo lo contrario probablemente resta aparte que cuando comparamos a un trabajador autónomo si me permite la expresión con uno con otro que trabaja por cuenta ajena probablemente tenga muchos menos derechos entonces quizá quizá claro efectivamente no tiene yo he dicho que son menos derechos entonces ¿qué pasa? que a lo mejor hay muy pocas personas a las que realmente les cuesta tomar esa decisión de ponerse como autónomo hay que recordar la importancia además que tiene porque uno de cada tres puestos que se generan en España los generan precisamente los autónomos y bueno esos tres hablabas de tres 3,2 millones de autónomos que hay en la actualidad lo que tenemos que hacer todos todos los gobiernos ya no solamente el nacional sino lo que se pueda también a nivel autonómico desde luego es poner en marcha medidas que les hagan la vida un poquito un poquito más fácil y no solamente a nivel económico sino por ejemplo el tema de las trabas o sea uno cuando decide darse de alta como autónomo lo primero que se encuentra es el hormigón de la administración o sea es muy 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 complicado hay una serie de cosas que como digo hay que tener en cuenta y luego ahora mismo yo creo que se vive en un estado de incertidumbre total y absoluta con el nuevo gobierno de coalición que tenemos se habla de subir impuestos se habla de subir impuestos solamente a un segmento de la población rico según vosotros al final creo que todos no solamente los autónomos sino el resto de la ciudadanía tiene esa fundada incertidumbre de que nos va a tocar nos va a tocar a todos y los autónomos pueden ser unos precisamente de los que más sufran por esta subida de impuestos Guillermo Muñoz Flores ¿qué te dicen los autónomos a ti? vamos a ver yo primero quiero decir que para que quede bien claro quien crea empleo es el empresario es el emprendedor siempre lo hemos dicho son los empresarios los partidos el PSOE los gobiernos los gobiernos adelante los gobiernos pueden crear empleo pero inflando las plantillas y a veces déjame déjame por favor déjame déjame si es que no he terminado es que no he terminado digo que los gobiernos deben crear que lo está diciendo Carmen que es evidente tienen que crear las condiciones imprescindibles para que el empresario esté incitado a crear empleo y las condiciones que hace el gobierno a través de las leyes y las normas le permitan crear ese empleo los gobiernos no suelen crear empleo salvo cuando incrementan las plantillas de la administración a veces para meter a sus enchufados es decir ya sabemos quienes son un montón de asesores tú lo sabes yo no que la mitad de ellos a veces no sé de qué asesoran porque en el puesto para el que están destinados de eso saben lo que yo de caparrana pero bueno les dan un sueldo con lo cual incrementan el gasto es evidente que si a las empresas no se les facilita las condiciones adecuadas para que puedan crear puestos de trabajo no los van a crear si se les incrementan los impuestos y las cargas sociales se retraen en el incremento de trabajo entonces ¿qué es lo que está pasando? pues que hay muchos autónomos que están trabajando para empresas porque las empresas no quieren incrementar sus plantillas como consecuencia de estas no buenas condiciones que crean los gobiernos entonces hay por ejemplo en la profesión de periodistas hay un montón de autónomos que ellos se pagan sus impuestos su seguridad social bueno hay camineros y taxistas y taxistas claro y taxistas evidentemente entonces entonces aquí si no recuerdo más hay una pregunta o parece ser que la idea del nuevo gobierno no le voy a calificar porque ya se le ha calificado varias veces dice que se le va a integrar a los autónomos se le va a integrar en el estatuto de los trabajadores claro para mí eso puede entrar en contradicción con el artículo 37 de la constitución bueno no está claro que lo leo lo leo textualmente dice la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y los empresarios claro ahí no están los autónomos no están contemplados los autónomos Mario García Izquierdo también es cierto que ahora antes lo decía hay unas nuevas formas de trabajo que han erosionado por así decirlo el poder adquisitivo de los trabajadores por cuenta propia de los autónomos y me refiero a las empresas que siguen contratando lo que vosotros denomináis y se denomina los falsos autónomos es un problema quizá ese es el problema que tienen también los autónomos que tienen una cierta competencia si bueno eso es uno de los problemas de todas maneras yo quiero lanzar un mensaje a los trabajadores autónomos de tranquilidad porque este gobierno comunista socialista plus ultra como lo quieras definir si si como tú quieras la realidad es que la ministra de trabajo que es compañera de izquierda unidad ya ha manifestado que lo que quiere hacer es equiparar lo máximo posible a los trabajadores autónomos a los de cuenta ajena en sus condiciones de desempleo de jubilación y de bajar por enfermedad y eso es una declaración pública y un compromiso que ha adquirido y efectivamente con algunas medidas concretas que ajustan la fiscalidad y entre otras cosas es falso que quieran subir los impuestos como decía la compañera Susana de Ciudadanos de hecho la propuesta concreta hecha es que se baje el impuesto de sociedades dos puntos del 25 al 23% para aquellos que facturen menos de un millón de euros por lo tanto el mensaje que lanza la derecha de subir impuestos es totalmente falso y cuando ella decía los ricos nosotros hemos establecido un baremo más o menos de que los ricos son aquellos que ganan más de 130.000 euros al año entonces los espectadores que no sé si tú consideras que eso así que los espectadores que ganen más de 130.000 euros pues sí que se tienen que ver tal vez apenados o a lo mejor orgullosos de poder contribuir más a las arcas del Estado ya no procurará de poner el límite de todas maneras yo no creo que los trabajadores yo no creo que los trabajadores públicos Guillermo por favor yo creo que los trabajadores públicos sean unos enchufados yo creo que por una cuestión yo no he dicho eso bueno venía a decir que hay que se ha dicho que no soy trabajador público de toda la vida asesores asesores yo hablo de asesores que son indebidamente contratados no no de los funcionarios públicos que han ganado una oposición y que se merecen todo mi respeto Mario bueno pues efectivamente bueno pues si queréis entramos a abrir pues un debate sobre la reducción de los cargos de confianza pero si realmente es eso lo que solucionaría el problema de los autónomos ahora mismo la realidad y la necesidad es atajar este tipo de fiscalidad que desde el gobierno y del Ministerio de Trabajo mi compañera de Izquierda Unidad lo que ha anunciado es que lo va a bajar Susana lo siento mucho ese mensaje y habláis de cómo al introducir el incremento del salario mínimo interprofesional eso cómo puede afectar por ejemplo al autónomo positivamente de hecho la patronal ha reconocido la propia patronal la propia patronal ha reconocido de que estaba equivocada cuando en un principio dijo que iba a repercutir de manera negativa y efectivamente se está viendo de que no se ha caído el mundo llevamos ya meses con el salario mínimo y todavía compañeras se siguen extendiendo por la noche las carreteras están ahí y el mundo no es eso es falso señores me ha gustado un tema me ha gustado un tema lo de los cargos de confianza que precisamente también voy a recordar hay hemerotecas si es que hay hemerotecas lo digo perdón no tiene que hablar David y cuando cuando gobernaba el Partido Socialista siempre desde o el Partido Popular siempre se la chacaba desde Izquierda Unida desde Podemos que los cargos de confianza los choferes la casta pregunto como ha dicho Guillermo yo no me voy a referir a Irene Montero y a Pablo Iglesias de esa manera son casta los ministros de Podemos ahora no pero que dices por chofer por coche oficial por coche oficial por si yo no te he dicho lo que va a ganar bueno pues mira pues para que me preguntas por qué coche oficial lo mismo que ponéis en Twitter lo mismo que habéis machacado hasta la saciedad en las redes sociales la pregunta es muy sencilla la respuesta es también más sencilla y te voy a hablar pero el PSOE y el PP si lo era no no la respuesta te voy a hablar de mis compañeros de partido de Izquierda Unida ellos renuncian a los planes de pensiones que ofrece el Congreso que imagino que Carmen no tenemos perdona perdona cuando la crisis cuando llegaron ellos quiénes fueron los que actuaron de esa manera ha renunciado al coche oficial ha renunciado no lo sé no he hablado con él pero fíjate por ejemplo un detalle que tenemos nosotros en nuestra organización como un principio básico de solidaridad con la organización nosotros no cobramos tenemos un máximo de tres la pregunta es si los ministros de Podemos y de Izquierda Unida son casta no, no son casta pero antes los ministros del PSOE y los ministros del Partido Popular eran casta no lo sé porque había un ministro que vivía en el Barrio de Chenique en el Barrio de Salamanca pero es que se decía que porque viviera en cierto barrio era casta si hombre claro por favor la hemeroteca la hemeroteca por lo que le montaron a Chenique de iglesias a un ministro porque tenía una casa tengo que cortar esto ¿sabes lo que pasa? que me van a chicar a la bronca a los autónomos dice Olmedo ¿para qué saca este tema? que es el nuestro David y tiene que hablar luego sobre el cine autónomos mundo autónomos yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los autónomos que nos estén viendo y que no haga el caso del libro del apocalipsis de Carmen Río Lobos ni del argumentario de Faes lo que se le olvida del argumentario de Faes es que durante los gobiernos de Rajoy se disparó el número de falsos autónomos pues en los 300 350.000 en línea con esa precarización del mercado de trabajo del sistema productivo español que es en lo que se tradujo el gobierno de la derecha en España yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad y quiero también que se conozcan las medidas que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez después de esta situación de bloqueo político que hemos vivido achacable a todos achacable a todos va a poner en marcha como bien decía Mario se va a poner en marcha también una ley de segunda oportunidad efectiva que funcione realmente en lo que intentó hacer el Partido Popular se va a modificar el sistema de cotización a la seguridad social del régimen de autónomos según los ingresos que tengan se va a poner una cuota de cotización de 45 euros para aquellos autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional y sobre todo se va a reformar el sistema de cotización de los autónomos donde tiene que ser en el marco del pacto de Toledo y en el marco de la concertación con los agentes sociales con la patronal con las organizaciones que representan a los autónomos y también con las organizaciones sindicales como también estamos haciendo en Castilla-La Mancha hay que tener en cuenta también que ese ejercicio de diálogo ya lo ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez cuando estaba en funciones ya ha negociado un paquete de medidas con las organizaciones más representativas de los autónomos en este país pero dado que estaba con un gobierno en funciones nos ha podido poner en marcha y se pondrá ahora es decir que mandemos un mensaje de tranquilidad durante los últimos años se ha incrementado el número de autónomos en España y en Castilla-La Mancha sobre todo en Castilla-La Mancha tenemos muy buenos datos de 2015 a esta parte y sobre todo hay que dar como te digo un mensaje de tranquilidad y que no hagan caso de ese libro de los apocalipsis te pregunto David pregunto una cuestión porque tú perteneces al partido del gobierno y sobre todo tengo muchos autónomos en mi familia bueno te digo eso de ser emprendedor está en desuso quiero decir o las las demasiadas obligaciones la larga lista de obligaciones que un autónomo tiene con Hacienda están haciendo que se esfume el mito del emprendedor porque no está mal recordar tampoco que esta gente parece chiste es que es así o sea no tiene gente que le sustituya cuando se ponen malo ni perrito que le ladre pero te digo está en desuso o el emprendedor ya dice oye para qué me voy a meter en líos si tengo que pagar una larga lista de obligaciones con Hacienda lo que antes decía se ponen muchas trabas es decir es que es una especie un autónomo no se puede poner malo porque si deja de trabajar no come como partido del gobierno de verdad se está mimando a mí me da la sensación que no ni vosotros ni el señor Rajoy cuando dijo no va perdón en el año 98 yo escuché al 99 perdón dijo no se va a cobrar no se va a pagar el IVA hasta que no se cobre la factura y eso no ha ocurrido eso se sigue pagando el IVA sí, pero si te acoges luego a bueno la pregunta es el pago de caja de IVA es una de las medidas que tienen que ponerse en marcha desde luego te lo preguntan los gobiernos del PSOE David ¿por qué? los indicadores dicen que los emprendedores no aprenden Jesús que el nuevo gobierno tomó posesión el 14 de enero y Pedro Sánchez tomó posesión el 8 de enero y aquí ya están propagando el fin del mundo el fin de las España y el fin de las España y el fin de las España es de todo pero yo creo que los emprendedores déjame Carmen por favor que a ti no te interrumpo que los emprendedores es una de las medidas que tenemos que fomentar desde las desde las administraciones públicas pues que no solo está el trabajo por cuenta ajena sino que también como decía antes Guillermo realmente el motor del desarrollo económico y el motor de la economía de un país son los empresarios y sobre todo en un país como España donde lo que más nos importa nuestro tejido productivo son las pymes y son los trabajadores claro porque muchas veces hablas de empresario ese será otro debate el empresario ese que mucha gente cree que es la vaca que hay que ordeñar cuando no saben que es el caballo que tira del carro Florentino Delgado está el mito del emprendedor en desuso del autónomo pues de repente como si mire yo creo que es que lo del autónomo responde a un acto individual fundamentalmente de coraje de valentía y a veces de desesperación entonces es una cuestión casi subjetiva cuando aparece y el por qué aparece un autónomo por cierto voy a hacer un comentario un apunte referente a la pregunta que le dirigías a Mario el poder modera está demostrado y también hace que surjan canas también envejece las dos cosas o sea que yo no soy no quiero ser nada pesimista porque es verdad que a lo mejor te asustan ciertas cosas cuando se plantean pero a la hora de la verdad el poder efectivamente modera autónomos y emprendedores autónomos que desaparecerán bueno según el foro mundial este de Davos parece ser que en el futuro casi todos seremos autónomos lo que está muy claro y eso sí que puede ser preocupante es que puede desaparecer puede desaparecer el sistema de trabajo que conocemos y de alguna manera florentino no dice exactamente eso la aparición sí sí lo enfocan así en principio la aparición de las nuevas tecnologías sí que puede provocar de alguna manera una crisis que algunos incluso la ven apocalíptica florentino eso es el teletrabajo es decir trabajar en casa a cuenta de una empresa eso es lo que está buscando la voz también pues todos se está hablando del teletrabajo de que una persona que puede regresar su trabajo en casa y conciliar su vida familiar pagado por una empresa lo que quiero decir lo diré es que el impacto puede ser comparable si no supera en su momento lo que supuso en su momento la revolución industrial así que claro porque la nueva tecnología nos van a conducir a ello algunos apuntes así que yo tengo hablan por ejemplo de la liberalización de hábitos de la era industrial sobre la era industrial vamos a ver lo que puede haber es una carencia de mayores habilidades que se precisarán para acometer los nuevos trabajos que han de presentarse en el futuro esa es la clave por eso yo cuando hablaba antes Guillermo que también David no sé si le aplaudía o se sumaba o todos digamos a la cuestión de la formación profesional yo creo que la formación profesional es lo que más puede facilitar el acceso a esas nuevas habilidades que van a exigir los nuevos trabajos que nos vienen en el futuro y a punto la robótica la robótica va a hacer desaparecer probablemente muchos trabajos sobre todo como los conocemos hasta la fecha ahora es que el big data la inteligencia artificial y termino déjame 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 y respecto a lo que hablaba Mario vamos a ver equiparar al autónomo con el trabajo por cuenta ajena con el trabajo por cuenta ajena eso es muy difícil sí lo es o casi imposible y entre otras cosas porque para tener el acceso a las prestaciones pasivas llamémosles así que puedan acceder los autónomos tendrían que cotizárselo ellos sino cómo obtener por ejemplo el derecho al paro o a recibir un equivalente a la indemnización que corresponde a un trabajador por cuenta ajena que cause bajas señores tenemos que hablar de la batalla de la batalla un titular a cada uno vale a los seis y ya nos vamos comiendo del agua que es muy importante un titular por favor las nuevas las nuevas profesiones que se van a requerir con las nuevas tecnologías con el big data con la inteligencia artificial con los coches sin contar todavía no se conocen se van a ir creando sobre la marcha pero a un ritmo de pasos y hay un robot que barre déjame terminar y luego se están creando es decir que no se sabe todavía hay que tener una formación de base porque no sabemos dónde vamos a poder colocar dentro de 10 años eso es lo primero y luego lo segundo el partido popular puso en marcha dos medidas que yo quería recordar aquí que les encantaron a los autónomos uno que fue la tarifa plena de 50 euros que ahora parece ser que la va a copiar el gobierno del partido socialista comunista ojalá lo pongan en marcha y lo segundo la jubilación activa que eso gustó muchísimo a los autónomos que es lo siguiente un trabajador autónomo que tenga edad de jubilarse pero que quiera seguir trabajando puede seguir trabajando siempre que tenga más de dos empleos y cobrar la pensión primero la mitad y ahora tal Hernández déjame te pido permiso no 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 Susana Susana rápida que tú un titular por favor aquí modelo yo venga adelante más que titular simplemente una pregunta que quería lanzar al partido socialista y que antes no he podido formular y es que qué número concretamente de propuestas ha hecho Sánchez o lleva en su programa y en su acuerdo ahora mismo de gobierno para los para los autónomos si te parece muy breve la ley de segunda oportunidad que ya introdujo ciudadano que ya llegó al Congreso que también introdujo un régimen especial de 45 euros para los autónomos que no lleguen al salario mínimo y además yo quería apuntar una serie de datos un titular una serie de datos aquí en Castilla-La Mancha en los últimos años ha crecido el número de autónomos pero lo mejor es que si bien se ha estancado durante el último año hay que citar una cosa y es que esos autónomos que se han creado en los últimos años están a su vez contratando a trabajadores Muñoz Flores la robótica es el futuro del mundo del trabajo en todos los ámbitos y qué hacemos los de carne y hueso aprender no es que no quiero ser negativo pero por ahí van los tiros Mario García la derecha está enfadada porque sabe que los actos futuros demostrarán a los autónomos que este gobierno de coalición les dará futuro y progreso me gustan sus titulares no, a ver no, cuidado bueno, ya no valor ni el de Guillermo que me gusta la forma que hace titulares el mío es ya ha llegado las ciudades en competencia sustituirán en el futuro las ciudades sustituirán las ciudades en competencia porque ya se ha presentado ya lo están haciendo sustituirán en el futuro a lo que hoy conocemos como estados-nación ya lo conocimos en la época de Grecia las ciudades-estados volverán y se está presentando ya contestando a lo que decía señores Silicon Valley Nueva York las grandes ciudades están compitiendo ya entre sí Los Ángeles todo y sustituirán a lo que conocemos hoy ciudades-estados que es complicado una gente con seis personas con tanto conocimiento aquí no esto es muy complicado agua vamos a tomar agua y nos van a quedar según según perdón por favor según Ricardo Barrera me dice que vamos a quedar muy poquito pero bueno yo creo que desgraciadamente vamos a hablar vamos a hablar del trasvasetajo segura porque hay un punto de fricción han hablado los regantes por decir así decirlo el secretario de los regantes de Murcia han dicho cosas que no han gustado mucho en Castilla-La Mancha y el gobierno David creo que ha contestado ha dicho que es una falta de respeto quieres saber más no se vayan aguanten un poquito más que nos queda lo más interesante aquí en el Brasarillo terminamos la batalla del trasvasetajo segura continuará pero cada día tiene un conflicto el último se produjo ayer lunes 20 de enero cuando el presidente del sindicato de regantes de Murcia que dijo entre otras cosas que si el gobierno central no vuelve a la lógica autorizando caudales para el regadío el sector murciano se va a movilizar de manera virulenta que el derecho de los regantes murcianos del campo de Cartagena es seguir recibiendo agua del trasvase tajo segura para el desarrollo de su actividad agrícola y que duda que los pueblos ribereños los dijeros los murcianos de la cabecera del tajo de aquí de Castilla-La Mancha tengan problemas de desabastecimiento a lo que el vicepresidente de Castilla-La Mancha Martínez Guijarro contestaba de la manera que van a escuchar parece una falta de respeto hacia ese territorio hacia los habitantes de ese territorio aunque sean pocos tienen el mismo derecho que todos los murcianos juntos el mismo a vivir y a desarrollar su actividad económica y a poder tener empleo estable y empleo de calidad y el agua es importante para la vida y para el desarrollo de la actividad económica esto dice mucho del talante de los responsables de determinadas entidades instituciones que están acostumbradas a hacer con el agua de la cabecera del tajo de su capa un sallo de su capa un sallo así contestaba Martínez Guijarro vicepresidente de Castilla-La Mancha que es una falta de respeto a los pueblos ribereños lo que dijo ayer el presidente de la comunidad del sindicato de regantes de Murcia que ya no hay agua dijo ayer el vicepresidente de Castilla-La Mancha para mantener el trasvase y que la mesa del agua que se va a reunir el 31 de enero tiene que servir para tener una posición unánime y firme en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha contra el trasvase de tajo segura por parte de todos los actores involucrados como son partidos políticos empresarios y organizaciones agrarias un minuto para cada uno Carmen Riólogos ayer hiciste una rueda de prensa el líder del PP Pablo Casado aseguró que la decisión del gobierno socialista de recortar a 7,5 hectómetros cúbicos el envío del agua del tajo al segura es prácticamente el golpe de gracia es decir que Pablo Casado está a favor y eso es lo que dijo que está a favor destacó que no es la primera vez que el ministerio de transición ecológica por motivos bastantes sectarios hace algo así pero la noticia la buena para los castellanomanchegos es que el PP de Castilla-La Mancha tu partido ayer lo dijiste en rueda de prensa estaría dispuesto no sé si a desmarcarse de Casado en materia de agua como dijo ayer como digo la diputada que está aquí la tertuliana de este programa Carmen Riólogos pero lo que sí que dijiste es que el PP de Castilla-La Mancha va a respetar muy escrupulosamente todos y cada uno de los acuerdos de la mesa del agua del 31 de enero sin ninguna duda ya que fue Paco Núñez el líder de los populares castellanomanchegos el que instó a celebrar esa reunión nosotros vamos a respetar los acuerdos de la mesa del agua lo ha propuesto nuestro presidente Paco Núñez y hemos defendido siempre el agua en cantidad calidad suficiente para todos los castellanomanchegos como prioridad puesto que somos y hemos sido históricamente la cuenta cedente el partido socialista con el señor Page a la cabeza nunca ha querido resolver el problema del agua en Castilla-La Mancha porque llevan 40 años y no han conseguido lo que conseguimos nosotros que es duplicar la reserva en cabecera y conseguir un caudal ecológico por Talavera que ha sido la punta de lanza de las últimas decisiones Ciudadanos también optimistas Susana Hernández del Mazo tu partido para esa reunión de la mesa del agua de todos Optimista por supuesto nos parecen bien los gestos del señor Page pero efectivamente a palabras son amores y entonces una de las cosas que no debería haber hecho por ejemplo cuando se han votado los presupuestos de la comunidad ha sido reducir las inversiones en estructuras hídricas ese hubiera sido un buen gesto por parte del señor Page y luego por otro lado recordar que las sentencias no han sido gracias al apoyo político del gobierno socialista sino que esas esos recursos han sido presentados por parte de la sociedad civil dice Guillermo el líder del partido perdón dice el líder del partido popular creo que lo pensamos todos los ciudadanos que en esa mesa del agua tienen que estar todos los ayuntamientos técnicos de la junta confederación hidrográfica del Tajo y del Segura que son los que saben o sea no sé los de los municipios ribereños todo el mundo o sea que tiene que estar en esa mesa del agua si yo no voy a ir a la mesa del agua porque para mí está eso en un segundo o tercer escalón voy más arriba es decir primero los murcianos si han hecho esas declaraciones me parece que son unos imprudentes pero defienden lo suyo pero defienden lo suyo ahora diré algo lo suyo no el agua que no sube pero defiende el trasvase bien el tema del Tajo del trasvase es un tema manoseado con muchos malabarismos dialécticos por todos los partidos por unos más que por otros pero por todos pero ninguno ninguno aborda el tema con seriedad bajo punto de vista pregunto ¿dónde está el dinero de la tasa de agua que pagan los murcianos? porque no se sabe ¿dónde va? ¿40 millones al año? ¿dónde va ese dinero? ¿el dinero que pagan los murcianos? porque los murcianos tienen que saberlo aquí los castellanos y yo estoy yo conozco a regantes que pagan están pagando su tasa y ese dinero ¿a dónde va? ¿a dónde va? ¿dónde se invierte? ¿qué es lo que se está haciendo con él? bueno señores ahora que haces esa pregunta y luego no y termino y termino creo que hace años había un plan hidrológico nacional que un señor que se llamaba Zapatero se lo cargó de un plumazo señores también nos duele mucho cuando vemos esta mañana ayer en los telediarios todo el agua que se pierde en estas riadas en estas borrascas en esta cantidad de agua que se pierde de muchos ríos que precisamente no están muy cerca de Castilla-La Mancha pero más cerca del Levante porque estamos viendo que el Levante español los ríos se están desbordando ese agua no se embalsa ese agua se pierde vamos creo que Cataluña está más cerca de Valencia ¿no? bueno pues ese agua ¿dónde va? al igual en el plan hidrológico estaba contemplado Mario García trabas de trabajo segura te pido titulares el trabas es competencia nacional yo creo que lo ha venido a decir Guillermo y quien ha estado gobernando en este país ha sido el Partido Popular y el PSOE y nos le han dado solución es cierto que yo me alegro que ahora el gobierno haya tenido un gesto de defensa con los castellanos manchegos fíjate coincidiendo un poco con el gobierno de coalición a lo mejor ahí se va notando la influencia de mis compañeros y no es una cuestión de hablar de si es falta de respeto yo creo que es de justicia con los castellanos manchegos de que el agua se quede donde tiene que estar que es aquí como ha dicho el vicepresidente y le dio la razón para el desarrollo de nuestra región repito ese agua ¿dónde va? todas esas riadas que están arrasando las playas ¿dónde va ese agua? las palabras del sindicato de regantes son unas palabras llenas de soberbia son una vergüenza hay pueblos que en verano se tienen que abastecer con cisternas en la cabecera del tajo pero hay que recordar todo lo que es el tajo hay que recordar que es un gran problema en Talavera que hay que recordar también que el memorándum de la vergüenza que ha provocado hospedad lo que consagra en Talavera son 10 metros cúbicos por segundo que es la mitad de lo que pedimos desde el partido socialista y la mitad de lo que pide la plataforma déjame por favor Carmen que te esté por favor estamos terminando ya vamos allá Susana una de las sentencias del Supremo era contra uno de los recursos de la Junta ahí recurrieron las plataformas ciudadanas pero también la Junta de Comunidades el gobierno de Emiliano García Páez es el único gobierno que ha recurrido todos los trasvases y que también hemos sido uno de los que ha conseguido esa sentencia del Tribunal Supremo y ya por terminar yo espero que de la mesa regional del agua el día 31 haya una postura única que el partido popular no se desmarque y que en esa PNL que ha presentado Vox donde pide saltarse a las toreras esa sentencia del Tribunal Supremo hay diputados nacionales de Talavera que el tajo es un problema en Talavera hay diputados nacionales Carmen Río Lobos pero también está Manuel Mariscal de Vox a los que yo pediría que voten en contra de esa PNL Dame tu sí o tu no o tu pálpito ¿crees que se va a acabar el trasvase? Yo creo que estamos muy cerca del fin del trasvase 2020 yo creo que lo que se ha negociado es finalizar aplicar esa sentencia del Tribunal Supremo para 2021 pero estamos muy cerca del fin del trasvase Da pena ver el tajo en Toledo donde estamos haciendo este programa da pena ver el tajo en Talavera de la Reina da mucha pena que esos pueblos ribereños tengan que abastecerse con una cisterna y que el agua cuando es necesaria para beber vaya a otro sitio repito repito plan hidrológico nacional porque el agua se está yendo Florentino es dificilísimo es dificilísimo que el trasvase de tajo segura dure mucho tiempo sobre todo porque hay voluntad no ya por como vienen las aguas por Toledo como dice Carmen no hay agua o como pasen por por ahí voy o como pasen por Talavera el problema es que si vas a la cabecera al vas al pantano de Entrepeñas te lo encuentras agotado evidentemente si no pasa agua del trasvase de Entrepeñas al trasvase al de volar que quede donde engancha el acueducto tajo segura evidentemente habrá un momento que no se podrá hacer aunque se quiera y acabará siendo una especie de actividad tipo cáritas porque el agua que es de todos habrá que repartirlo como hermanos no desde el punto de vista de la política sino desde el punto de vista de la necesidad efectivamente el agua de los ríos y la tierra es de todos es de todos y por eso es competencia del gobierno nacional de Castellano Manchero por eso competencia de todos el gobierno nacional no es el agua de quien es el trajo de quien es el trajo y apunto nada más de quien es el trajo es del estado es un bien de dominio público natural que se llama de dominio público natural bien concluyo concluyo y los partidos políticos se tienen que poner de acuerdo pero de verdad en una cuestión que están judicializando la cuestión y en Valencia y en Murcia están poniendo de acuerdo los partidos socialistas también para recurrir la orden ministerial que ya está autorizando un trasvase futuro y por otro lado están entrando en conflicto señores lo están anunciando así aparece ya en la prensa las federaciones socialistas de Castilla-La Mancha y la de Murcia que sabe mucho porque trabajó en la confederación y entonces ya veremos a ver cómo termina esto pero lo que sí es verdad que es proteger el cauce del Tajo hay que protegerlo hay que protegerlo lo que es una pena y una incoherencia total es que se esté llevando agua a Murcia de la cabecera del Tajo y se esté vertiendo al final del Ebro en el mar Mediterráneo Guillermo Muñoz Flores Susana Hernández en el Mazo Carmen Riolobos Mario García David Gómez Florentino Delgado me lo habéis puesto muy difícil pero os quiero como hijos igualmente como hijos igualmente padre tus hijos bueno y hasta aquí una semana más este braserillo caliente de la actualidad en unos días intensos de frío y noticias noticias y asuntos que volveremos a analizar dentro de siete días en esta subtelevisión de cercanía hasta entonces que sean felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!